El 2 de septiembre Ramón Valdés cumpliría 100 años de nacido y probablemente esta sea una de las escenas más emotivas del querido actor en el programa que lo lanzó a la fama. Al aire por más de 50 años, mucho se ha dicho no solo de los capítulos del Chavo del Ocho, sino de las conocidas rencillas entre los miembros del elenco que terminaron por apagar esa magia que hizo del programa creado por Chespirito, uno de los más populares de la televisión en español de los últimos tiempos. De todos estos enfrentamientos, el que tenía Ramón Valdés con Florinda Mesa era uno de los más conocidos del programa y el que desembocó en la posterior partida del querido Don Ramón, de la vecindad del Chavo. No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón. ¿Por qué cómo era? Según han relatado varios actores del programa, los problemas comenzaron cuando Carlos Villagrán dejó el show en 1978, luego de no llegar a un acuerdo comercial con Roberto Gómez Bolaños. Esto generó una incomodidad en todo el elenco, pero sobre todo en Ramón Valdés, amigo del actor que daba vida a Kiko. Un malestar que empezó cuando Florinda Mesa comenzó a asumir un rol que fue más allá de su papel como actriz, dada su relación como pareja con Chespirito. En entrevistas pasadas fue el mismo Esteban Valdés, el hijo de Ramón Valdés, el que dijo que su padre se sentía incómodo con las poses de jefa de Florinda, lo que lo llevó a abandonar la producción tiempo más tarde. Florinda Mesa empieza a, de alguna manera, querer manejar la cuestión de dirección o de producción. Quiso que se hicieran las cosas de tal manera y pues a mi papá ya no le hubiera gustado. Esta versión fue secundada por Carmen Valdés, hija de Ramón. En una de varias entrevistas con algunos medios, ella se refirió también al breve regreso de su padre al show dos años después de su salida. Y es que el hecho al que se refiere Carmen Valdés es el que todos vimos en el capítulo llamado El regreso de Don Ramón lanzado al aire en 1981. En este, el carismático personaje vuelve a la vecindad del Chavo después de una larga ausencia de dos años. Y en este episodio correspondiente al programa Chespirito, vemos a Don Ramón llegar a la vecindad vestido con un traje nuevo y una mirada de nostalgia de la que se percatan unos incrédulos Chavo y Popis. Una vez seguros de que es Don Ramón el que ha vuelto, revisa el viejo golpe al Chavo por parte del cascarrabias personaje y vuelve así el cobro de la renta del señor Barriga y el suspiro de Doña Clotilde por su amor imposible. Todos de alguna manera ya sentían la esencia de Don Ramón en su regreso a la vecindad, menos la chilindrina, que se encontraba en el otro patio. Una vez en el patio de la vecindad que todos conocemos, el esperado reencuentro entre Don Ramón y la chilindrina se dio definitivamente. Gritó ella con voz entrecortada al ver a Ramón nuevamente y luego corrió a abrazarlo. El gesto de la actriz y el emotivo abrazo que ambos se dan dio pie a que se especulara y se dijera que la escena no fue ensayada y que por tanto María Antonieta de las Nieves no sabía que Ramón Valdés había vuelto al programa. Sin embargo, fue nuevamente Esteban Valdés, esta vez acompañado de Roberto Gómez Fernández, quienes aclararon el tema. Un año después de su regreso con el elenco de Chespirito, Ramón Valdés se marchó del programa definitivamente en noviembre de 1982. Cabe destacar que los sketch en los que aparecen durante la temporada 1982 y 1983 son programas que él dejó grabados con anterioridad. Pierre López Chabelo será recordado por muchos como un gran representante de la comedia infantil en México y ahora con su partida, las personas comienzan a recordar todo lo que rodeaba a este personaje, incluyendo aspectos personales como su vivienda. Chabelo, como era conocido por miles de televidentes, era un hombre que aprovechaba al máximo su presencia en los escenarios y foros, pero también disfrutaba su vida fuera de este espacio e incluso se retiró cuando consideró que era a tiempo de aprovechar su vida personal. Sin embargo, dejó que sus conocidos disfrutaran de su vivienda y a través de ellos se pudieron conocer aspectos del lujoso hogar de Javier que se ubicaba en la Ciudad de México. En las imágenes que se ha compartido en internet se puede ver que de acuerdo con diferentes medios de comunicación, su hogar era una recopilación de la trayectoria del actor, por lo que en diferentes espacios se puede apreciar cuadros e imágenes que recuerdan los proyectos pasados. En este hogar Javier López realizaba diferentes reuniones con sus más allegados a quienes invitaba a conocer un poco más de su vida personal. Pocas veces le permitió a los medios de comunicación ingresar a este lugar. Sin embargo, a pesar de ser un lugar hogareño, su tamaño y su gran jardín dejaba entrever el valor de esta propiedad que ahora quedó en la esencia de Chabelo. Yo pienso que la vida debe ser vivida con felicidad y eso produce, se va generando más y más felicidad. Y a todo esto, ¿cuál fue la millonaria herencia que dejó Chabelo? Debido a que logró una extensa carrera como actor, comediante y conductor de televisión, la estrella alcanzó una importante fortuna millonaria. Desde sus comienzos, supo muy bien cómo destacarse en las artes audiovisuales y cómo ganarse el corazón de cada uno de los espectadores. ¿Cómo andaban los muebles de la casa? Pues un poco mal. Pero miren nomás, qué regalote, señor. Pero aunque los años pasan, la audiencia sigue recordándolo por su impecable trabajo en El Reino del Revés. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Y yo soy Chabelo. Por su talento y por cada uno de los logros que alcanzó el mexicano, obtuvo numerosos reconocimientos. Por ejemplo, llegó a ganar el récord Guinness por la mayor trayectoria como conductor y por intérprete por 53 años del personaje de Chabelo. También participó en más de 30 películas, 4 telenovelas y una decena de programas. No llores, no llores. Esto se va a arreglar. No sea tontito. No llores, no llores. No llores, no llores. No sea tontito. Esto se va a arreglar. Su programa titulado En Familia con Chabelo se convirtió en uno de los más importantes y longevos de la pantalla mexicana. Todos estos éxitos hicieron que creciera como artista y también que su fortuna en el banco aumentara cada vez más. Con su triste partida, se dio a conocer de cuánto fue su herencia y quiénes son sus herederos. Según compartieron varios medios de comunicación, la fortuna del artista asciende a más de 10 millones de dólares. Y eso no es todo. También poseía propiedades en México y Miami, entre ellas una lujosa mansión en México donde habría vivido hasta enero del año 2022. Este inmueble cuenta con amplios jardines, áreas de juego y acabados de lujo en madera. Y con respecto a las personas que recibirán parte de esta gran fortuna, podemos encontrar a cada uno de sus hijos. Recordemos que la estrella se casó dos veces, la primera vez con Angelista Castani y la segunda con Teresita Miranda. Con esta última, Chabelo se convirtió en padre de tres hijos, Oscar, Javier y Juan Gabriel. Y a pesar de que todavía no se conocen detalles sobre su testamento y su última voluntad, su legado artístico y la fortuna de millones de dólares que logró cosechar a través de él es innegable. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. El 31 de marzo de este año, el vidente Ramsés predijo una noticia que le cambiaría por completo la vida a la actriz Maribel Guardia y volvería a retumbar la tan llamada maldición que hay detrás del fallecido cantante Joan Sebastián. Sobre todo porque hace unos días fue su cumpleaños y Julián Figueroa le escribió un sentido mensaje. A través de un comunicado Maribel Guardia explicó que su hijo falleció de un infarto sin retraso de violencia y de una manera inesperada. No tengo alma para contestar, dijo en el extenso mensaje de Instagram. Pero, ¿por qué decimos que todo esto arrastra una maldición en torno al poeta del pueblo? Maribel Guardia no fue la única que le regaló una descendencia a Joan. La primera relación pública fue con Teresa Figueroa González, con quien tuvo a sus tres primeros hijos, José Manuel Figueroa, Trigo y Juan Sebastián. Luego de la costarricense, se relacionó con dos mujeres más, con quien tuvo cuatro hijas mujeres entre ambas relaciones. Todo parecía irle de mil maravillas al cantante popular Joan Sebastián. No obstante, luego de sus dos álbumes de 2002 y 2003, que alcanzaron premios Grammy y premio de la Sociedad de Compositores de Estados Unidos, en su vida se desencadenó la condena que arrancó con el diagnóstico del cáncer de huesos que padecía. Viajé a donde tenía que ir, me unté lo que tenía que untarme, me tomé lo que no se puede imaginar. Vencimos la primera vez el cáncer en Estados Unidos en el City of Hope. El cáncer se fue por ocho años hasta que volvió a aparecer en el año 2007, justo cuando vivió el momento más doloroso para un padre, la partida de su hijo Trigo. A pesar de esta situación, volvió a luchar por su vida. Que logramos que esté totalmente sano. Tengo ya una reserva de células madre para cuando venga la próxima vez el monstruo. Y le vamos a dar cada vez que sea necesario. No es ningún secreto que diversos exponentes de la música banda han demostrado su estrecha relación con el crimen organizado, tales como Jenny Rivera, Valentín Elizalde, Sergio Gómez y el mismo Joan Sebastián. El intérprete de tatuajes fue parte de grandes escándalos a lo largo de 10 años que lo pusieron en la mira, no solo de los medios, sino también del gobierno mismo. Todo esto empezó en el año 2004, cuando su nombre apareció en una lista tras la detención de Marco Enrique Yepes Uribe, alias El Jarocho, ex policía estatal y presunto integrante del cártel de Juárez. Según el documento, un rancho en Juliantla era usado para esconder estupefacientes llegados desde Colombia. Tan solo un par de años después, su hijo Trigo Figueroa es ultimado saliendo de un concierto de su padre en Estados Unidos y los medios no tardaron en vincular este hecho con los antecedentes del cantante. Le dieron un balazo en la cabeza. A mí me lo dieron en el alma, me lo dieron en la vida misma. Otras versiones apuntan que Trigo estaba como jefe de seguridad del evento y andaba conteniendo a un grupo de personas que buscaban acercarse a su padre después de la presentación. Al tratar de impedirles el paso, lo atacaron. Pero por si fuera poco, en 2010 otro atentado vuelve a romperle el alma. Su hijo Juan Sebastián Figueroa cruza el mismo destino que Trigo y allí es donde estalla el poeta del pueblo. Convoca a conferencia de prensa y niega tajantemente que él y sus hijos hayan estado involucrados en hechos dudosos. Yo no soy narcotraficante. Mientras yo estaba en luto, 150 elementos del gobierno llegaron a este rancho. Se pudo dar cuenta que traigo 500 hombres armados con picos, palas, machetes. Los 500 hombres a los que se refiere son los obreros que estaban trabajando en la construcción de un motel en donde supuestamente se escondían las sustancias. Según el mismo Joan, los militares llegaron y confirmaron que no había nada. Por el contrario, esa acción lo hizo para generar empleo, pues muchos de la zona estaban viviendo en escancés. No es que se está trayendo material aquí para no subir aquí, sino que se está tomando el terreno. Estamos respetando la naturaleza y de ahí vamos entendiendo qué es lo que es. En una de sus últimas declaraciones, Joan comentó que dormía con la conciencia tranquila, pues nunca movió un dedo para buscar venganza por sus hijos. Si las autoridades, en este sentido, terrenas, no son capaces de hacer justicia, bueno, pues se lo dejo a la justicia divina. Desgraciadamente, el momento oscuro de su vida no se había acabado. Durante las investigaciones en 2015 a Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, uno de los narcotraficantes más crudos de la historia de México, surgieron dos testimonios de mujeres víctimas de trata que señalaron al cantante de haberlas contratado en 2009, cuando apenas eran menores de edad. Por otro lado, poco antes de su muerte, su hermano Federico Figueroa fue señalado de liderar el grupo delictivo Guerreros Unidos, que se le responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y acabar con la alcaldesa de Temexco, en Morelos. Quiero que si soy culpable, que no me metan a la cárcel, que me cuelguen y que si no soy culpable me deje vivir en paz. No obstante, tras la partida de Joan, el lado oscuro siguió haciéndole sombra a su familia. En el año 2019 surgió un fuerte video de una ejecución. Después se revelaría el nombre de la persona y era Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, quien luego de una presentación de jaripeos fue secuestrado por casi una semana y nunca se aclaró el móvil del hecho. Fue localizado un cuerpo sobre la autopista a Guadalajara. Nos permite establecer que lamentablemente se trata precisamente de la víctima, el señor Hugo. Hoy, si bien la situación no fue violenta como en los anteriores casos, pareciera que todos los varones vinculados al poeta del pueblo están sentenciados a partir de la manera menos sospechada. Julián inició su carrera en la pantalla chica cuando participó en la serie Por siempre Joan Sebastián y su último papel fue en la telenovela Mi camino es amarte. En la música ni qué decir, Julián ha seguido el legado que dejó su padre. El mexicano que dejó de existir a los 28 años se perfilaba como un importante cantante de música popular regional. Desde pequeño fue expuesto a las cámaras y Joan Sebastián, las veces que podía, no dudaba en gritarle al mundo el amor que sentía por él. El mismo amor, pero mejor canalizado. Un amor más maduro. Tengo más tiempo. A diferencia de sus otros hermanos, Julián llegó cuando Joan ya tenía una carrera constituida, por lo que tener su presencia constantemente los volvió muy unidos. Con Maribel la situación era muy similar. Ella se desvivía en elogios por su hijo y él presumía tener la mejor mamá del mundo. Ver a Julián ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida, que me ha dado el amor. Es muy especial, pero me gustaría presumirles que yo tengo a la mejor del mundo. La relación con ambos fue muy cercana, pero la partida de su padre en el año 2015, tras una lucha contra el cáncer, le trajo otra secuela, los problemas con la bebida. Sí, así como lo escuchas, esa adicción lo llevó a tomar malas decisiones, como el engaño a su esposa y madre de su hijo, José Julián, y Melda Tuñón. A pesar de que la revista siguió publicando el encuentro con otras mujeres, Melda lo perdonó. Entendía que los problemas de bebida arrastraban un profundo dolor por la partida de su padre y poco a poco parecía que todo se había alineado. No obstante, Julián no solo estuvo marcado por lo de Joan, sino también por la decisión de uno de sus amigos. Para sorpresa de muchos, este fue el último mensaje que dejó en sus redes sociales y hablaba sobre lo peligroso que eran los trastornos mentales. Algunos advertían que él también los padecía en silencio y prácticamente en silencio también se fue. Maribel estaba en el a punto de ofrecer su segunda función, cuando una llamada la alertó. Cuando llegó, ya no había más que hacer. Julián, su único hijo, el amor de su vida, dejó de existir a los 28 años de edad. Pero a Julián no le gusta ir a verlo. Normalmente se pone muy triste y le rinde homenaje a su padre tratando de ser una mejor persona. Esto dijo Maribel hace unas semanas cuando se aproximaba la fecha de cumpleaños de Joan Sebastián. Refería que su hijo la pasaba muy mal en esas fechas, pero que era parte del ciclo de la vida, aunque jamás creyó que estas palabras llegarían muy pronto a su vida. Te puedes morir de la noche a la mañana, valorar profundamente el regalo de la vida. Hasta hoy el único que ha podido continuar con el legado de su padre es José Manuel Figueroa. Ah, pero eso no quiere decir que esté libre de tragedias. Aparte de todo lo que ya te hemos contado, un capítulo doloroso para él fue cuando en un accidente automovilístico quedara herido y su novia Lilian Elizalde falleciera. También en el escándalo lo ha rodeado principalmente por sus romances con Alicia Machado, Angélica Vale y Ninel Conde, con quien sí se desató un escándalo de infidelidad. La partida de Julián Figueroa vuelve a tomar fuerza sobre una maldición que pesa en la familia de Joan Sebastián, ya que a lo largo de los años el intérprete de Julián Tla y sus herederos han tenido que lidiar con severas situaciones adversas como enfermedades y fatalidades inesperadas. Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo al igual que a mí. Si te gustó no te olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. ¿Qué es la sinestesia, condición neurológica con la que vive Miguel Bosé? Es un exceso de conectividad entre áreas cerebrales que se encargan de recibir informaciones diferentes. El cantante reveló esta característica cerebral cuando un concursante de Cover Night mencionó que la tiene. Sinestesia. Sí. Oyes los colores y ves los sonidos. Sí. Cuéntame. Morena Mía. Miguel Bosé es un cantante que tiene éxitos como Morena Mía y Te Amaré. Te Amaré. Es admirado por su creatividad y cuenta con una gran cantidad de colaboraciones con otros artistas. El famoso recientemente reveló que vive con una condición neurológica que lo hace tener una percepción del mundo muy diferente a otras personas, llamada la sinestesia. La conversación sobre esta característica surgió en Cover Night. Uno de los concursantes mencionó que vive con sinestesia, por lo que Miguel Bosé fue empático y durante su intervención le dijo yo también soy, dejando ver que vive con dicha percepción de la realidad. Me tiene, o sea, la sinestesia me tiene fascinada. Yo soy. ¿Sí? Cuéntame. ¿Cómo, cómo lo llevo? Durante el programa el cantante Diamante Bandido no dio más detalles sobre cómo ha sido vivir con sinestesia ni mencionó si esta característica de su cerebro lo ha ayudado con su sensibilidad artística. Pero es probable que sí, pues Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, mencionó a un diario que vive con sinestesia y ha fluido en su labor como instrumentista. Esto quiere decir que el famoso cantante tiene conexiones neuronales adicionales adicionales o de distinto tipo, que le permiten escuchar colores, ver sonidos o saborear aromas. Es decir, su cerebro mezcla la percepción de los receptores sensoriales, gusto, olfato, vista, tacto y el oído. La sensación que viene por un canal, la vista, por ejemplo, recibirla como si fuera información que llegara desde otro canal, el oído, por ejemplo. Las personas con sinestesia perciben una combinación de esos sentidos. Por ejemplo, una persona con sinestesia puede percibir que el número uno es amarillo, el dos es rojo, el tres es verde o bien puede escuchar ciertos sonidos específicos cada que ve algún color. Incluso hay personas cuyos cerebros asocian las emociones a determinados olores, independientemente de lo que esté realmente en su entorno. Otros artistas que viven o vivieron con sinestesia son los cantantes Marilyn Monroe, Kane West, Fraley Williams, Steve Wonder, Lorde, Lady Gaga, Billie Eilish, el feminista Alexander Scrabin, el poeta Charles Vaudelaire, el escritor Nabokov o pintores Vincent van Gogh y Kandinsky. Se pueden producir incluso gustos distintos. Hay gente que cuando tiene miedo pues le sabe amarga la boca. Es importante aclarar que la sinestesia no es una enfermedad, aunque no hay forma de controlarla o eliminarla médicamente. Realmente no se requiere hacer eso, incluso se considera una ventaja. Esta característica no es algo que se padezca o se sufra, simplemente es una cualidad poco común que tienen algunas personas para percibir el mundo. De acuerdo con un reporte de la revista Psicología del Desarrollo, a nivel mundial alrededor del 4.4% de la población es sinestésica en su vida. Sin embargo, las personas pueden experimentar estas sensaciones cuando están bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva, sobre todo aquellas que son psicotrópicas, nootrópicas y estimulantes. Mi teclado es blanco y negro a la vista, pero cuando lo toco adquiere una gama inmensa de colores. Las personas que viven con esta característica neurológica suelen descubrir que la tienen cuando se dan cuenta de que la gente de su entorno vive otras formas de percibir la realidad de su día a día. Además, esta experiencia no es idéntica en todos los casos. Existen más de 80 tipos de sinestesia. Las más conocidas son sinestesia grafema color, que consiste en ver de algún color los símbolos, letras y números. La cromestesia, que es la capacidad de escuchar melodías al ver algunos colores. La sinestesia tacto-emoción, en la que se puede percibir de forma física un sonido y la auditivo-gustativa, en la que se puede saborear con la lengua los sonidos. En el programa, Miguel Bosé no aclaró cuál es el tipo de sinestesia con el que vive, o si sabe cuál es el que tiene. Tampoco reveló cómo fue que descubrió esta condición. A pesar de que la sinestesia no es una enfermedad, el cantante sí ha tenido algunos padecimientos relacionados con la forma en que suena su voz. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal. Ativa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. El Dalai Lama exhibió una terrible conducta frente a millones de personas. Y a pesar de sus disculpas y decir que fue una broma, no ha sido suficiente para ser catalogado de lo peor y levantar la polémica. Es por eso que hoy hablaremos de otros momentos que llamaron muchísimo, pero muchísimo la atención. Y te traemos el top 10 de besos más polémicos de los famosos. 1. Pedrito Sola y un joven influencer La polémica no arranca porque dos personas se dan un beso, sino porque los mismos youtubers que subieron el podcast decidieron censurar el momento con un desenfoque en la edición. Para nadie es un secreto que Pedrito Sola es una de las figuras más representativas de la comunidad en México. Y por esa razón, en el programa de YouTube Somos Más Vatos pusieron sobre la mesa las críticas que enfrentó en ese entonces el esposo de Andrea Lagarreta, Eric Rubin, por sus besos con Apio Quijano sobre un escenario. Para el conductor fue innecesario el beso y lanzó una teoría sobre los hétero y los homo. Para un hombre gay no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea, pero yo sí siento que para un hombre heterosexual sí le puede provocar un problema besar. La teoría de Pedrito Sola fue rechazada por un hétero llamado Aldair Leal, quien aseguró que no tiene ningún problema en besar a otro hombre. Fue en ese momento que Ron Allen le preguntó si estaría dispuesto a darle un piquito al conductor de ventaneando y él aceptó el reto. Pues de piquito no hubo nada. Y Pedrito, para qué mentir, aprovechó el momento para zamparle tremendo beso apasionado con mordida al influencer. La controversia vino después, cuando el mismo canal lo censuró y los cibernautas no se quedaron callados. Pero, ¿y el novio de Pedrito? El conductor de ventaneando de 76 años mantiene una relación de más de 20 años con su pareja a quien califica como una persona inteligente y guapo. Su pareja es un hombre de 30 años menor que él, pero asegura que están muy enamorados. Pedrito desde niño supo que le llamaba la atención los niños y su familia siempre lo apoyó. Lamentablemente, la gente no y tuvo que aguantar por muchos años el bullying. Número 2. Adamari López y Daniel Arenas Hoy que Adamari López fue despedida de Telemundo tras 10 años de trabajo, es inevitable pensar si el beso con Daniel Arenas tuvo algo que ver con su salida. Y es que, aparentemente, a los directivos no le cayó nada bien las críticas de ese momento, a sabiendas que el actor lleva una relación con la ex-reina y símbolo de superación Daniela Álvarez. Tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en hoy día a través de la que ha sido mi casa. ¿Pero qué ocasionó el beso? Como parte de su primer día como presentador oficial del programa, el colombiano compartió conducción con Adamari López en un segmento llamado En la casa de los famosos sin censura, donde recrearon el beso que se dieron Aileen Mujica y Arturo Carmona. Se acercaron sigilosamente y, entre miradas y coqueteos, terminaron dándose un beso. No obstante, la anécdota podría haber quedado allí, si no fuese porque Daniel, al día siguiente, salió en un video pidiendo disculpas públicas a su novia. La polémica arranca porque ambos estaban en una posición de presentadores y no de actores. Es más, en medio de toda esa polémica le recordaron a Adamaris López cómo criticó a Clara Chía y Piqué, cuando ella hizo lo mismo con el novio de Daniela Álvarez, una modelo colombiana que se ha ganado la admiración del mundo al convertirse de un referente y símbolo de superación. Número 3. Camilo Sesto y el rechazo de una fan Aunque ustedes no lo crean y aunque muchas de sus seguidoras den el grito al cielo, una fan luego de que le firmara un autógrafo le rechazó un beso a Camilo Sesto, quien ya se perfilaba como una de las grandes figuras de la música de todos los tiempos. En ese entonces, el momento dejó perplejo a todos los asistentes, así como cuando un conductor de televisión le pidió un beso. A diferencia de Julio Iglesias y Luis Miguel, que han regalado besos a diestra y siniestra, a Camilo Sesto siempre se le ha visto distante a estas muestras de amor, salvo que sean sus padres de quienes hablamos. Sin embargo, este tímido beso con un conductor español volvió a traer de nuevo la polémica sobre su tan comentada preferencia. Una preferencia de la que no tuvieron temor a algunos periodistas en dejarla entrever, aunque siempre sabía cómo responder. Muchos apoyaron a Camilo por el tipo de respuesta al panelista, aunque eso no lo libró jamás de los rumores en tono a sus gustos. Número 4. Vicente Fernández y los besos de sus hijos La peculiar manera de demostrar su amor del charro de buen titán y su hijo Alejandro Fernández a lo largo de los años siempre ha escandalizado a sus seguidores y nunca faltó a alguien como el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, de que se burlara públicamente de esta tradición familiar, por lo que Vicente no dudó en contestarle. Y no he visto a Daniel, pero algún día lo voy a ver. No lo estoy amenazando de muerte, pero yo creo que unas cachetadas no se las va a quitar. Para nadie es un secreto que Vicente Fernández mantuvo toda su vida una imagen de macho charro mexicano. Recio, terco, imponente y tradicional a las costumbres. Le hizo feo a Juan Gabriel por sus preferencias y hasta rechazó un hígado por temor a que el donante sea gay. Así era él. Sin embargo, cuando se trataba de sus hijos varones, la situación cambiaba. Y es allí donde los cibernautas lo criticaban. No obstante, en el año 2019 le puso fin a esa tradición en la dinastía Fernández por las constantes opiniones que recibía. Número 5. Pablo Montero y un beso a una chica trans. Pablo Montero estaba cantando en una boda cuando al acercarse al público entre el tumulto apareció Lucía Cabañas, cuyo nombre de origen es Lucio, para estamparle un beso en la boca que se repitió hasta en dos ocasiones. Pero este beso no tiene nada de malo. Aquí, la polémica se desata cuando el mexicano dijo a la prensa que la seguidora lo había jalado, cuando en el video se muestra lo contrario. El video se ha vuelto viral. Era un travesti. Él no lo sabía. Y no se dio cuenta después porque le dijeron mira, te chuleaste un varón, mi amor. Y es que el mexicano cuando se enteró que a quien había besado era una chica trans, intentó deslindarse completamente de la situación. Y obvio, todos los cibernautas lo criticaron. Sobre todo porque en sus conciertos, Pablo siempre regala besos y hasta cuando no está trabajando. Número 6. Miguel Bosé y su guitarrista. Al mismo estilo que Madonna, Britney Spears y Cristina Aguilera que se dieron un tremendo beso sobre el escenario, Miguel Bosé hizo lo propio con su guitarrista. Inmediatamente, los comentarios no se hicieron esperar y todos preguntaban si él era su amante bandido. Esta respuesta fue la que terminó por alzar polémica cuando dijo no me transformé por haber besado a mi guitarrista. Y es que por muchas décadas, Miguel Bosé negó ser gay hasta que al final ya no pudo negarlo. Cuando su expareja, Nacho Palau, lo llevó a juicio por la filiación de los cuatro hijos que tenían juntos. Número 7. Diego Boneta y el beso obligado. Si hay un beso consentido, está bien. Pero, ¿qué pasa cuando mienten para lograrlo? Solo basta mirar lo que ocurrió con la chilena Daniela Palavecino para darnos cuenta lo incómodo que estaba Diego Boneta. La polémica terminó por encenderse cuando el actor colocó la palabra Me Too en la nota compartida por la revista ¿Quién? dejando entrever el acoso que recibió. Ante tal situación, la conductora no tuvo mayor remedio que pedirle disculpas. Si no reconoces a este par, son los actores Julio Bracho y Raúl Araiza quienes en el año 2019 se dieron tremendos besos en la serie cómica Alma de Ángel. Y si bien la escena es actuada, hay quienes señalan que este habría sido el verdadero motivo del divorcio del conductor del programa hoy, pues fue justo en esas fechas que anunció la separación definitiva con su esposa. 9. Demi Moore y el beso a un menor de 15 años No se trata de un montaje y mucho menos de una repetición. La escena es esta. La actriz de Hollywood Demi Moore besa a Phil Tancini, de 15 años. Y seguro pensarás, bueno, estaba grabando. Pues déjame decirte que no. Era el cumpleaños de joven actor cuando ella se mostró cada vez más eufórica y cariñosa. Al final, la actriz lo besa en repetidas ocasiones sin que a nadie le sorprenda su comportamiento. A la luz de las múltiples denuncias de acoso en Hollywood, el material ha tomado mayor controversia y coloca a la actriz en una situación bastante delicada. 10. Andrew Garfield y los besos para evitar ser homofóbico Primero fue Chris Martin y más cómodo ya con Ryan Reynolds ¿Y por qué no con el conductor Stephen Colbert? Para Andrew Garfield, el beso es una muestra de cariño y nada más. No obstante, tal parece que todo esto lo ha hecho solo por limpiar su imagen, pues la comunidad LGTBQ+, lo tachó de irrespetuoso con el colectivo, luego de afirmar que era gay, pero sin el acto físico, lo que hizo enfurecer a todos. Espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí. Si te gusta no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao. Cuando un famoso comete un error de modales, lo criticamos. Pero, ¿qué pasa cuando este famoso le falla a lo más sagrado que es su familia, sus hijos o su pareja? Pues no importa la edad que tengan, las infidelidades las hemos visto en todas las épocas. El amigo de todos, Chabelo, apareció con una hija fuera del matrimonio. Lo mismo ocurrió con el galán Julio Alemán y este romántico Alejandro Sanz nos dejó con la boca abierta. Pero las mujeres tampoco se salvan y no han sido ajenas a ser señaladas. Florinda Mesa toda su vida será recordada como la que rompió el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños. Arleth Pacheco por bajarle el esposo a la novia de México. Arleth Terán y la osadía para hacerlo mientras grababa la telenovela con la pareja. Carla Panini tildada como la más Judas. Y la última, la traición de Piqué con Garachía convertidas en himno. En fin, todas estas historias son ya conocidas. Y por eso, hoy te presento un top de 10 famosos que destruyeron a sus familias por una aventura. Verónica Castro La dejaron plantada en el altar y con un hijo pequeño. Ahora me tengo que casar con una persona que ni siquiera se quiere casar conmigo. Bueno, si bien conocemos de cerca a Cristian Castro, hijo de Verónica con el lobo Valdés, la actriz luego de él concibió otro niño con el que lleva una historia bastante dolorosa, pues se dice que esta relación marcó la decisión de nunca casarse. Esta escena es digna de una telenovela. Pero, ¿qué pasa si te digo que Verónica Castro aprovechó este momento para poner en su sitio a la actriz Felicia Mercado? Aunque no lo creas, esto ocurrió y desde ese momento la producción tuvo que usar dobles para cuando tenían escenas juntas. Lo que dijo es no te preocupes, empezamos a meter ya los dobles y las peleas y las cachetadas las hacemos de otra forma y ya no hubo tanto acercamiento. La razón de la rivalidad tenía un nombre y ese era Enrique Niembro, padre del segundo hijo de Verónica. Resulta que a Castro le había llegado la noticia de que su pareja le era infiel con Felicia y por eso cuando la actriz reemplazó a Edith González en la telenovela Rosa Salvaje vio la oportunidad perfecta para vengarse. Sin embargo, Mercado ha negado tal amorillo. O sea, porque tú saliste porque se lo bajaste y le dije no, 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 no. Yo no sé si él o quién se puso el saco pero yo nunca salí con él, nunca hubo... Verónica y Enrique tenían todo planeado para la boda. Anillo, vestido, iglesia, local de recepción, absolutamente todo. Pero de un día para otro todo se disolvió. Según la actriz, él decidió suspender el matrimonio por voluntad de su madre que no la veía con buenos ojos. No obstante, también se dice que en realidad todo se terminó cuando ella descubrió el amorío con Felicia. Lo cierto es que desde esa fecha anuló toda esperanza de pasar por el altar y se abocó a la crianza de sus hijos. Julio Iglesias Esta es la canción que Julio Iglesias le dedicó a Isabel Presley luego de haberla embarrado cientos de veces. Ese, para nadie era un secreto que el español era todo Don Juan. Cuando el periódico Daily Mirror publicó que el cantante había confesado haberse acostado con hasta 3.000 mujeres, él dijo lo siguiente Es verdad que he disfrutado de la fascinación de vivir intensamente pero de eso a que duerma con 3.000 mujeres le dije a mi manager ni se te ocurra desmentirlo. Pero ya llegó un momento que la gota colmó el vaso y Isabel le dijo hasta aquí es que me casara contigo y yo te voy a decir solamente una vez que nos separamos y así fue. Ya le estoy quitando su lugar. No, no, no. No, mi hijo canta mejor que yo pero no había nada. No obstante, la gota que terminó con el matrimonio no habrían sido sus infidelidades sino la existencia de un niño de nombre Javier Sánchez Santos del que Julio no quiso reconocer y no lo ha hecho hasta la fecha. Que la persona que me quería presentar mi madre era ese señor que estaba cantando ahí y que ese señor que estaba cantando ahí era mi padre y luego se echaron del estadio. Mi mamá le dijo ¿por qué no se echan? Ese niño que hoy ya es su nombre es hijo de la bailarina portuguesa María Edith Santos quien en 1989 luego de ser echados de un concierto de Julio decidió entablar una demanda de paternidad. Más de tres décadas han pasado y aún no hay una sentencia por este caso. La verdad es que el parecido es innegable incluso si lo comparas con sus hermanos Enrique y Julio José. Número 4 Sebastián Rulli La infidelidad que destruyó a su esposa que afrontaba un cáncer. He sido infiel conozco la infidelidad la he sufrido. Sebastián Rulli y Angelic Boyer son hoy una de las parejas más estables del medio. Sin embargo antes de ella el actor se equivocó y destruyó la familia que había construido con Cecilia Galeano y su hijo recién nacido. Cada uno vive con su cruz y cuando tú llegas a tu cama a la noche llegas solo tú y tu alma. Hoy todas ven como un modelo de hombre al actor pero antes de ello se equivocó y bastante. Ambos estuvieron casados desde el año 2007 al 2011. En ese tiempo el actor quiso casarse y ella en un acto de amor lo aceptó a pesar de no creer en el matrimonio. Al poco tiempo del nacimiento de su hijo Cecilia recibió una de las noticias más dolorosas como madre. No podía amamantar a su bebé pues debía hacerle frente al cáncer. Lamentablemente la estocada final se la daría a Sebastián cuando la descubrió su infidelidad. Ese momento apagó todas sus ganas de vivir hasta que recordó a sus pequeños hijos por los cuales debía sacar fuerzas de donde sea. Paulina Rubio Lo que mal empieza mal acaba. El momento más feeling de una esposa es ver cómo su marido logra sus sueños. En este caso será aceptado en La Voz México pero ¿qué pasa si te digo que este momento sería el comienzo del fin de su matrimonio gracias a su coach? Entre broma y en serio fue el día de la audición que cuando ella dijo ay te quiero quitar esa camisa y vente ya conmigo Dicen que la verdad se asoma y no estaba tan lejos de la realidad Gerardo Basúa llevaba un matrimonio de 10 años cuando Paulina Rubio apareció como su coach en La Voz Era difícil creer una relación entre maestro y alumno por lo que la esposa lo tomaba solo como unos piropos No obstante él empezó a ausentarse con el pretexto de sus giras y allí saltaron las alarmas Lo que sigue ya es bastante conocido Yuriko se dedicó a criar a sus hijos mientras que Gerardo al poco tiempo empezó a lucirse con Paulina Eran la pareja del momento tuvieron un hijo juntos y como dice el dicho lo que mal empieza mal acaba Así ocurrió Empapelados judicialmente por ambas partes y con serias acusaciones para mantener la custodia de su menor hijo Galilea Montijo Galilea Montijo es una de las actrices y conductoras más conocidas en México y también la más señalada de Infiel Sí Este calificativo no se lo lleva solo por esta confesión pública sino porque en reiteradas veces su nombre aparece envuelto con hombres comprometidos Cuando empezó su relación con Cuauhtémoc Blanco él aún estaba casado y dijo que solo eran amigos sin embargo al estar aislada en Big Brother VIP habló de su relación ante las cámaras luego le seguiría el cirujano George Krasovsky quien sí estaba casado y con tres hijos cuando aparecieron los rumores con Galilea Ahorita me doy cuenta de que no tiene caso hacer sufrir a nadie Finalmente la relación se hizo pública y hasta hubo anillo de compromiso parecía que por fin Galilea iba a sentarse y dejar la fama de novia fugitiva al haber roto tres relaciones anteriores a punto de casarse pero desgraciadamente volvió a suceder Zip volvió a terminar la sorpresa fue que en medio de todo apareció el político Fernando Reina un hombre que habría dejado a su esposa por ella Pasaron cuatro meses de la separación con el doctor cuando Galilea ya embarazada de Fernando Reina decidió casarse y así ni más todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos Jenny Rivera un puñal de quien menos esperó su hija chiquis La traición duele pero cuando un hijo te la hace duele muchísimo más esta canción de Jenny Rivera dedicada a su hija la cantó en su último concierto en la harina Monterrey la cantante había descubierto que su primogénita mantenía un romance clandestino con su tercer esposo Esteban Loaiza aunque ellos hasta la fecha lo niegan este jamás jamás le haría eso a mi madre jamás su corazón no lo creía yo la conozco porque si lo hubiera creído me hubiera agarrado a fregadazos dicen que fue un video el que confirmó la traición de Esteban con chiquis pero esa grabación nunca ha salido a la luz hasta el momento Jenny quien siempre cargó un temperamento impulsivo echó a su esposo y bloqueó de absolutamente todo a su hija no le permitió una explicación y dos meses después perdió la vida en un accidente aéreo si se fue sin saldar esa deuda que la atormentaba alma muriel villana en las telenovelas y villana en la vida real que se separan porque mi madre regresa de una gira y encuentra a mi padre con alma muriel en la casa y dice bueno pues yo creo que esto pues ya definitivamente se acabó otro escándalo que sacudió la esfera artística en México fue cuando la villana de melodramas alma muriel inició un amorío escondido con el músico y pionero de las fotonovelas Ricardo Cortés padre de la O y Lolita Cortés reina del teatro musical y mi padre me voy porque tú no me entiendes y se fue con alma alma en ese tiempo él estaba casado con la cantante Dolores Jiménez con quien discutía casi a diario por sus conquistas se separaron y formó una familia con alma pero al poco tiempo la historia de infidelidades se repitió y terminaron separándose Fanny Lu su esposo le engañó con su mejor amiga unos días antes que me estaba haciendo infiel con mi mejor amiga era una cosa pero cuando es una infidelidad es como que tu vida te cambia así la colombiana estuvo casada desde 1999 hasta el año 2011 con el empresario Juan Carlos Madriñán con quien tuvo dos hijos pero además de construir una relación de pareja también trabajaron juntos codo a codo en su carrera musical no obstante la traición no fue por partida doble sino cuádruple pues el esposo de su mejor amiga era su más íntimo amigo de Juan Carlos puedes creerlo mi mejor amiga de ese momento no había sido mi mejor amiga de toda la vida ella era la esposa de uno de los mejores amigos de él eran los cuatro que andábamos a veces pasa sobreponerse a ese momento fue durísimo para Fanny Lu pero ella lo aceptó el padre de sus hijos terminó casándose con la tercera en discordia y aunque fue difícil asimilarlo lo perdonó y le desea mucha felicidad Pablo Montero su error destruyó a su esposa y su hijo de un año el papá no está en relación con nosotros hace dos años que no lo vea el hijo o sea que el papá no tiene ni tiempo de llamarlo para una navidad por varios años Sandra Vidal se enfrentó a Pablo Montero por la manutención de su hijo que había nacido en un hogar constituido pero que por la infidelidad de Pablo todo se habría roto en 2006 comenzaron su noviazgo que terminó en embarazo todo iba bien hasta que saltó la noticia de su paternidad con una mujer costarricense llamada Raquel Piedra esto supuso el rompimiento definitivo de la pareja no obstante aquel niño no reconocido se enfrentaría a una batalla legal que recién culminó en el año 2017 cuando el cantante aceptó su responsabilidad Miguel Palmer y su matrimonio de 25 años echados al agua por una actriz si no lo recuerdas como el villano en bodas de odio de seguro lo sacas por su papel como don Gustavo Aldana en Marimar Miguel Palmer fue uno de los galanes más cotizados de la época y cuya vida siempre estuvo marcada por un profundo hermetismo sin embargo meses antes de fallecer en el año 2021 su hija Valeria soltó una bomba que dejó a todos perplejos para nadie era un secreto que Miguel mantenía una relación con la actriz Edith Clayman pocos saben que antes de ella llevó un matrimonio de 25 años con la actriz y bailarina Carmen Monge y bueno lo cierto es que Palmer terminó dejándola por Edith y sin imaginar que sus últimos días se volverían una verdadera tortura pero informaron que el primer actor había sufrido dos infartos cerebrales y cuatro infartos pulmonares al percatarse del gran descuido en el que se encontraba su padre Valeria restringió la entrada de Edith Clayman al hospital Edith le restringió la comunicación a Miguel con su hija Valeria por varios meses ella no conocía el estado de su padre hasta que se enteró de su traslado a la casa del actor por voluntad de Clayman lamentablemente cuando lo encontró su estado era crítico y a pesar de los intentos no pudo salvarlo durante ese tiempo ambas se enfrentaron una la acusaba de maltratos y mantenerlo sedado mientras la otra aseguraba que solo quería llamar la atención a raíz de esta situación varios cibernautas recordaron una reflexión muy conocida que algunos no tomaron en consideración espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao 10 momentos que Thalía no pudo escapar y quedó en ridículo era 1986 y una joven Thalía hacía su ingreso a Timbiriche una famosa banda que fue la antesala para su lanzamiento como solista y muy famosa por esta canción de quinceañera pero no solo por eso sino porque aquí fue la primera vez donde protagonizó su primer escándalo otro jalón y luego que me empuja por la espalda y que agarro de la greña y la suelto al piso la pelea con Paulina Rubio sería el principio de innumerables situaciones como la vez en que Raúl Velasco de Siempre en Domingo lo milló en vivo por el vestuario promocional de su primer disco este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven alegre te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día un episodio que si bien es uno de los más conocidos no es el único aparte de corrientota llegó a decirle en vivo mosquita muerta y a muchos hombres que acá les gusta y hay muchas mujeres que nos gusta más más lo normalito lo tranquilito que aquí miren la mosquita muerta en Perú también vivió un momento bochornoso en 1993 cuando no supo que una palabra en México que significaba atrapar aquí lo llevamos a un plano más íntimo y para algunos ofensivo parece avergonzada ¿verdad? pues bueno todo era parte del show sino fíjate cómo responde cuando le preguntan se hará más canciones de fluidos corporales pues entre su repertorio está sangre, sudor y saliva su sensualidad y posibles amoríos con otros famosos siempre ha estado marcado en su carrera no más basta ver el beso con Julio Iglesias o ese coqueteo con Luis Miguel en el que nadie creyó que de manera sutil terminaría bajándola del escenario lo que pasa que no lo hemos ensayado yo creo que mejor después de estas dos canciones lo ensayamos y lo hacemos en otro programa pero el sol le ha traído más de un momento incómodo a la cantante ojo en el año 2018 se llevó el Latin Grammy a mejor álbum del año por su disco México por Siempre sin embargo no asistió a la premiación y tampoco se lo comunicaron a Thalía quien presentaba el premio y terminó abuchada por el público yo me voy a encargar de entregárselo personalmente una abuchada que ya había vivido en 1997 cuando en la entrega de premios Eres le otorgaron el premio a la trayectoria dejando atrás a Lucero y se perfilaba como la favorita muchas gracias gracias a toda la gente que ha creído en mí gracias al público que ha votado por mí al que de verdad me ama dicen que saliendo de escena hizo una señal obscena con el dedo para el público bueno lo cierto es que cada vez que toma el micrófono en una premiación no sale con una historia más para recordar a mi novio o esposo que está en casa tomate te mando un beso yo también te amo papito gracias gracias gritarte libera y hasta logra confundir el premio a un productor de televisión por un compositor mexicano chava flores chava mejía perdón chava flores que quemó que quemó las historias con talía no solo se recuerdan cuando presenta una categoría o recoge un premio también cuando prepara toda la pomposidad del show que él acompañará precisamente fue en una de ellas que los zapatos le jugaron una mala pasada en el año 2015 la mexicana tuvo que salir al frente para aclarar un momento bochornoso en su presentación de los premios de lo nuestro junto a la cantante urbana Becky G yo no sé por qué no me cambié el méndigo micrófono y acabé poniendo la mano así a Becky y yo decía que algo pasó raro en la coreografía pero ¿qué pasó en esta ocasión? Talía tiene una condición médica que a veces la descordina y por eso en plena presentación de su tema como Tuno y Dos terminó tocándole las partes íntimas del estadounidense sin embargo no es la única polémica con un artista urbano Talía y Nati Natasha pasaron un gran apuro en su participación en The Forum en Los Ángeles luego de que la pista de audio de la canción No me acuerdo sobre la que hacían playback fallara y tuvieron que continuar a capela Lo curioso del momento fue de que cuando se interrumpió el sonido en el concierto su voz a capela sonaba completamente distinta a la de la pista musical y bueno para salvar el momento los artistas recurrían a interactuar con el público igual nadie les creyó y les confiaron en vivo Con sus fans también tienen anécdotas que contar y es que en uno de sus conciertos casi la desnudan en vivo Sí durante un espectáculo en Miami Talía se lanzó de espaldas al público para que la levantaran por los aires como toda una estrella de rock algunos fanáticos aprovecharon ese momento para propasarse con la cantante e intentar quitarle el vestido que llevaba puesto la mexicana tuvo que acercarse al personal de seguridad para que le ayudaran a no terminar encuerada El incidente se lo tomó con humor así como las veces en que imita a otras cantantes como Laura León y Celia Cruz Bueno aunque estas imitaciones también le han traído sonadas críticas por ejemplo lo hizo cuando se caracterizó como la gran María Félix Marilyn Monroe Britney Spears y Selena con la actriz de Hollywood Salma Hayek fue otro cantar pues decidió parodiarla luego de que se quejara de los reporteros en el aeropuerto de México Pero cuidado no me peguen con los micrófonos me están pegando así esto pero no podemos negar que Talía ha intentado mantener una apertura con la prensa y su público sin embargo cuando le dicen hipócrita fingida y hasta hueca no lo permite y responde con todo lo que traiga encima no como en el programilla ese que me imitan donde me hacen ver como una ch*** vida que ni siquiera sé leer que ni siquiera tengo criterio en ese entonces su reacción no la convirtió en un meme como la vez en que gritó de la hasta la zeta tras encontrar una rana en plena naturaleza si ella misma se grabó cuando daba un paseo y encontró al animalito lo que no se le pasó por la cabeza es que inspiraría el hashtag exclamó la reina luego de su transmisión tras el rosario de palabrotas Talía se volvió un blanco de memes por su reacción la gente cuestionaba su imagen de diva y la comparaban con su personaje de María la del barrio ese cuestionamiento también ha estado en tela de juicio con la comunidad LGTB y más En esta presentación de A Quién Le Importa incluyó Drag Queen para demostrar su total apoyo a la comunidad gay pues en reiteradas oportunidades ha pedido a la sociedad ser más incluyente Y en estos tiempos difíciles más que nunca el orgullo permanece No obstante ese aplauso le duró muy poco y le acusaron de sumarse a la lucha gay solo por fama pues sacaron un video donde Talía ignora a un fan de la comunidad y luego termina votándolo del escenario La situación se volvió a repetir en la presentación de su disco cuando el fanático le quiere dar un beso y ella toma una distancia y se lo da prácticamente en el aire Pero cambiando de tema Talía se ha caracterizado por tener una de las cinturas más envidiables de todo el mundo y para eso ha recurrido al corset para afinar mejor su figura sin embargo las piruetas sobre el escenario le han jugado una mala pasada con su vestuario las cuales han provocado muchísimas carcajadas del público Me tengo que cambiar Felizmente siempre se lo toma con humor El sarcasmo con los medios también ha sabido cómo manejarlo y en más de una oportunidad ha salido a contestar de buen humor El doble sentido es parte de su vida no importa la nacionalidad del presentador si ella quiere bromear no hay quien le pare La mexicana ha demostrado que puede con todo y con todos incluso si al que ponen al frente es el presidente de los Estados Unidos Barack Obama Pero esta peculiar talentosa y querida artista ¿Cuándo empezó en el mundo del arte? Pues el boom de Thalía inició en 1990 y hasta la fecha no pasa de moda Thalía siempre logra hacer tendencia en todas las redes sociales Por ejemplo no podemos olvidar su divertido que me oyen que hasta hicieron una canción de forma inmediata los cibernautas crearon el famoso hashtag Thalía Challenge publicado en las diferentes redes sociales donde varias personas estaban parodiándola Ahora meter las cuatro siempre ha sido una constante en la carrera de Thalía ojo pero nadie quita que jamás pasa desapercibida su posición en la industria se lo ha ganado a pulso sus canciones han alcanzado el primer lugar en las listas y gracias a ello discos de oro platino y reconocimientos en todo el mundo fue famosa antes que conociera a su esposo Tommy Motola por eso cuando la actriz y ex primera dama Angélica Rivera dijo que ella tuvo estatus casándose con el empresario musical le recordó que obtuvo el contrato más caro en Televisa aún estando soltera He tenido el contrato más caro de la empresa para la cual trabajé en la historia de la empresa me da mucha risa que dicen bueno ya es millonaria espero que te haya gustado esta nota de Thalí en línea de tiempo al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao el Dalai Lama exhibió una terrible conducta frente a millones de personas y a pesar de sus disculpas y decir que fue una broma no ha sido suficiente para ser catalogado de lo peor y levantar la polémica es por eso que hoy hablaremos de otros momentos que llamaron muchísimo pero muchísimo la atención y te traemos el top 10 de besos más polémicos de los famosos número 1 Pedrito Sola y un joven influencer la polémica no arranca porque dos personas se dan un beso sino porque los mismos youtubers que subieron el podcast decidieron censurar el momento con un desenfoque en la edición para nadie es un secreto que Pedrito Sola es una de las figuras más representativas de la comunidad en México y por esa razón en el programa de YouTube Somos Más Vatos pusieron sobre la mesa las críticas que enfrentó en ese entonces el esposo de Andrea Lagarreta Eric Rubin por sus besos con Apio Quijano sobre un escenario para el conductor fue innecesario el beso y lanzó una teoría sobre los hétero y los homo para un hombre gay no le provoca ningún problema besar a un hombre que no lo sea pero yo sí siento que para un hombre heterosexual sí le puede provocar un problema la teoría de Pedrito Sola fue rechazada por un hétero llamado Aldair Leal quien aseguró que no tiene ningún problema en besar a otro hombre fue en ese momento que Ron Allen le preguntó si estaría dispuesto a darle un piquito al conductor de ventaneando y él aceptó el reto pues de piquito no hubo nada y Pedrito para qué mentir aprovechó el momento para zamparle tremendo beso apasionado con mordida al influencer la controversia vino después cuando el mismo canal lo censuró y los cibernautas no se quedaron callados pero y el novio de Pedrito el conductor de ventaneando de 76 años mantiene una relación de más de 20 años con su pareja a quien califica como una persona inteligente y guapo yo estoy muy enamorado muy muy enamorado o sea te puedo decir que si hay alguien importante en mi vida es ese su pareja es un hombre de 30 años menor que él pero asegura que están muy enamorados Pedrito desde niño supo que le llamaba la atención los niños y su familia siempre lo apoyó lamentablemente la gente no y tuvo que aguantar por muchos años el bullying número 2 Adamari López y Daniel Arenas hoy que Adamari López fue despedida de Telemundo tras 10 años de trabajo es inevitable pensar si el beso con Daniel Arenas tuvo algo que ver con su salida y es que aparentemente a los directivos no le cayó nada bien las críticas de ese momento a sabiendas que el actor lleva una relación con la ex reina y símbolo de superación Daniela Álvarez tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en hoy día a través de la que ha sido mi casa pero ¿qué ocasionó el beso? como parte de su primer día como presentador oficial del programa el colombiano compartió conducción con Adamari López en un segmento llamado En la casa de los famosos sin censura donde recrearon el beso que se dieron Aileen Mujica y Arturo Carmona se acercaron sigilosamente y entre miradas y coqueteos terminaron dándose un beso no obstante la anécdota podría haber quedado allí si no fuese porque Daniel al día siguiente salió en un video pidiendo disculpas públicas a su novia pero si me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien entonces la polémica arranca porque ambos estaban en una posición de presentadores y no de actores es más en medio de toda esa polémica le recordaron a Damaris López como criticó a Clara Chía y Piqué cuando ella hizo lo mismo con el novio de Daniela Álvarez una modelo colombiana que se ha ganado la admiración del mundo al convertirse de un referente y símbolo de superación aunque ustedes no lo crean y aunque muchas de sus seguidoras den el grito al cielo una fan luego de que le firmara un autógrafo le rechazó un beso a Camilo Sesto quien ya se perfilaba como una de las grandes figuras de la música de todos los tiempos en ese entonces el momento dejó perplejo a todos los asistentes así como cuando un conductor de televisión le pidió un beso a diferencia de Julio Iglesias y Luis Miguel que han regalado besos a diestra y siniestra a Camilo Sesto siempre se le ha visto distante a estas muestras de amor salvo que sean sus padres de quienes hablamos sin embargo este tímido beso con un conductor español volvió a traer de nuevo la polémica sobre su tan comentada una preferencia una preferencia de la que no tuvieron temor algunos periodistas en dejarla entrever aunque siempre sabía cómo responder ¿realmente tienes algo contra ese rojo contra esa forma de labios contra ese tipo de sofá? si a ti te gusta que te ves en el c*** ponte la espalda muchos apoyaron a Camilo por el tipo de respuesta al panelista aunque eso no lo libró jamás de los rumores en torno a sus gustos número 4 Vicente Fernández y los besos de sus hijos la peculiar manera de demostrar su amor del charro de buen titán y su hijo Alejandro Fernández a lo largo de los años siempre ha escandalizado sus seguidores y nunca faltó alguien como el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno de que se burlara públicamente de esta tradición familiar por lo que Vicente no dudó en contestarle para nadie es un secreto que Vicente Fernández mantuvo toda su vida una imagen de macho charro mexicano recio terco imponente y tradicional a las costumbres le hizo feo a Juan Gabriel por sus preferencias y hasta rechazó un hígado por temor a que el donante sea gay yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro hombre ni sé si era homosexual así era él sin embargo cuando se trataba de sus hijos varones la situación cambiaba y es allí donde los cibernautas lo criticaban no obstante en el año 2019 le puso fin a esa tradición en la dinastía Fernández por las constantes opiniones que recibía número 5 Pablo Montero y un beso a una chica trans Pablo Montero estaba cantando en una boda cuando al acercarse al público entre el tumulto apareció Lucía Cabañas cuyo nombre de origen es Lucio para estamparle un beso en la boca que se repitió hasta en dos ocasiones pero este beso no tiene nada de malo aquí la polémica se desata cuando el mexicano dijo a la prensa que la seguidora lo había jalado cuando en el video se muestra lo contrario el video se ha vuelto viral era un travesti él no lo sabía y no se dio cuenta después porque le dijeron mira te chuleaste un varón mi amor y es que el mexicano cuando se enteró que a quien había besado era una chica trans intentó deslindarse completamente de la situación y obvio todos los cibernautas lo criticaron sobre todo porque en sus conciertos Pablo siempre regala besos y hasta cuando no está trabajando número 6 Miguel Bosé y su guitarrista al mismo estilo que Madonna Britney Spears y Cristina Aguilera que se dieron un tremendo beso sobre el escenario Miguel Bosé hizo lo propio con su guitarrista inmediatamente los comentarios nos hicieron esperar y todos preguntaban si él era su amante bandido esta respuesta fue la que terminó por alzar polémica cuando dijo no me transformé por haber besado a mi guitarrista y es que por muchas décadas Miguel Bosé negó ser gay hasta que al final ya no pudo negarlo cuando su expareja Nacho Palau lo llevó a juicio por la filiación de los cuatro hijos que tenían juntos número 7 Diego Boneta y el beso obligado si hay un beso consentido está bien pero ¿qué pasa cuando mienten para lograrlo? solo basta mirar lo que ocurrió con la chilena Daniela Palavecino para darnos cuenta lo incómodo que estaba Diego Boneta la polémica terminó por encenderse cuando el actor colocó la palabra Me Too en la nota compartida por la revista Quién dejando entrever el acoso que recibió ante tal situación la conductora no tuvo mayor remedio que pedirle disculpas nunca quise que se sintiera incómodo ni mucho menos acosado y si Diego se sintió acosado le pido mil disculpas si no reconoces este par son los actores Julio Bracho y Raúl Araiza quienes en el año 2019 se dieron tremendos besos en la serie cómica Alma de Ángel y si bien la escena es actuada hay quienes señalan que este habría sido el verdadero motivo del divorcio del conductor del programa hoy pues fue justo en esas fechas que anunció la separación definitiva con su esposa número 9 Demi Moore y el beso aún menor de 15 años no se trata de un montaje y mucho menos de una repetición la escena es esta la actriz de Hollywood Demi Moore besa a Phil Tancini de 15 años y seguro pensarás bueno estaba grabando pues déjame decirte que no era el cumpleaños del joven actor cuando ella se mostró cada vez más eufórica y cariñosa al final la actriz lo besa en repetidas ocasiones sin que a nadie le sorprenda su comportamiento a la luz de las múltiples denuncias de acoso en Hollywood el material ha tomado mayor controversia y coloca a la actriz en una situación bastante delicada número 10 Andrew Garfield los besos para evitar ser homofóbico primero fue Chris Martin y más cómodo ya con Ryan Reynolds y por qué no con el conductor Steven Colbert para Andrew Garfield el beso es una muestra de cariño y nada más no obstante tal parece que todo esto lo ha hecho solo por limpiar su imagen pues la comunidad LGTBQ más lo tachó de irrespetuoso con el colectivo luego de afirmar que era gay pero sin el acto físico lo que hizo enfurecer a todos espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí si te gusta no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao cuando un famoso comete un error de modales lo criticamos pero ¿qué pasa cuando este famoso le falla a lo más sagrado que es su familia sus hijos o su pareja? pues no importa la edad que tengan las infidelidades las hemos visto en todas las épocas el amigo de todos Chabelo apareció con una hija fuera del matrimonio lo mismo ocurrió con el galán Julio Alemán y este romántico Alejandro Sanz nos dejó con la boca abierta pero las mujeres tampoco se salvan y no han sido ajenas a ser señaladas Florinda Mesa toda su vida será recordada como la que rompió el matrimonio de Roberto Gómez Bolaños Arleth Pacheco por bajarle el esposo a la novia de México Arleth Terán y la osadía para hacerlo mientras grababa la telenovela con la pareja Carla Panini tildada como la más Judas y la última la traición de Piqué con Garachía convertidas en himno en fin todas estas historias son ya conocidas y por eso hoy te presento un top de 10 famosos que destruyeron a sus familias por una aventura Verónica Castro la dejaron plantada en el altar y con un hijo pequeño bueno si bien conocemos de cerca a Cristian Castro hijo de Verónica con el lobo Valdés la actriz luego de él concibió otro niño con el que lleva una historia bastante dolorosa pues se dice que esta relación marcó la decisión de nunca casarse esta escena es digna de una telenovela pero que pasa si te digo que Verónica Castro aprovechó este momento para poner en su sitio a la actriz Felicia Mercado aunque no lo creas esto ocurrió y desde ese momento la producción tuvo que usar dobles para cuando tenían escenas juntas lo que dijo es no te preocupes empezamos a meter ya los dobles y las peleas y las cachetadas las hacemos de otra forma y ya no hubo tanto acercamiento la razón de la rivalidad tenía un nombre y ese era Enrique Niembro padre del segundo hijo de Verónica resulta que a Castro le había llegado la noticia de que su pareja le era infiel con Felicia y por eso cuando la actriz reemplazó a Edith González en la telenovela Rosa Salvaje vio la oportunidad perfecta para vengarse sin embargo mercado ha negado tal amorillo verónica y Enrique tenían todo planeado para la boda anillo vestido iglesia local de recepción absolutamente todo pero de un día para otro todo se disolvió según la actriz él decidió suspender el matrimonio por voluntad de su madre que no la veía con buenos ojos no obstante también se dice que en realidad todo se terminó cuando ella descubrió el amorío con Felicia lo cierto es que desde esa fecha anuló toda esperanza de pasar por el altar y se abocó a la crianza de sus hijos Julio Iglesias Isabel le perdonó todo menos su hijo no reconocido esta es la canción que Julio Iglesias le dedicó a Isabel Presley luego de haberla embarrado cientos de veces ese para nadie era un secreto que el español era todo Don Juan cuando el periódico Daily Mirror publicó que el cantante había confesado haberse acostado con hasta tres mil mujeres él dijo lo siguiente es verdad que he disfrutado de la fascinación de vivir intensamente pero de eso a que duerma con tres mil mujeres le dije a mi manager ni se te ocurra desmentirlo pero ya llegó un momento que la gota colmó el vaso Isabel le dijo hasta aquí es que me casara contigo y yo te voy a decir solamente una vez que nos separamos y así fue ya le estoy quitando su lugar no, no, no no, mi hijo canta mejor que yo pero de novia nada no obstante la gota que terminó con el matrimonio no habrían sido sus infidelidades sino la existencia de un niño de nombre Javier Sánchez Santos del que Julio no quiso reconocer y no lo ha hecho hasta la fecha que la persona que me quería presentar mi madre era ese señor que estaba cantando ahí y que ese señor que estaba cantando ahí era mi padre y luego se echaron del estadio mi mamá y yo porque no se echan ese niño que hoy ya es su nombre es hijo de la bailarina portuguesa María Edith Santos quien en 1989 luego de ser echados de un concierto de Julio decidió entablar una demanda de paternidad más de tres décadas han pasado y aún no hay una sentencia por este caso la verdad es que el parecido es innegable incluso si lo comparas con sus hermanos Enrique y Julio José Número 4 Sebastián Rulli La infidelidad que destruyó a su esposa que afrontaba un cáncer He sido infiel conozco la infidelidad la he sufrido Sebastián Rulli y Angelic Boyer son hoy una de las parejas más estables del medio sin embargo antes de ella el actor se equivocó y destruyó la familia que había construido con Cecilia Galeano y su hijo recién nacido Cada uno vive con su cruz y cuando tú llegas a tu cama a la noche llegas solo tú y tu alma Hoy todas ven como un modelo de hombre al actor pero antes de ello se equivocó y bastante Ambos estuvieron casados desde el año 2007 al 2011 En ese tiempo el actor quiso casarse y ella en un acto de amor lo aceptó a pesar de no creer en el matrimonio Al poco tiempo del nacimiento de su hijo Cecilia recibió una de las noticias más dolorosas como madre No podía amamantar a su bebé pues debía hacerle frente al cáncer Lamentablemente la estocada final se la daría a Sebastián cuando le descubrió su infidelidad Ese momento apagó todas sus ganas de vivir hasta que recordó a sus pequeños hijos por los cuales debía sacar fuerzas de donde sea Paulina Rubio Lo que mal empieza mal acaba El momento más feeling de una esposa es ver cómo su marido logra sus sueños en este caso ser aceptado en la voz México pero ¿qué pasa si te digo que este momento sería el comienzo del fin de su matrimonio gracias a su coach? Entre broma y en serio fue el día de la audición que cuando ella dijo ay te quiero quitar esa camisa y vente ya conmigo Dicen que entre broma y broma la verdad se asoma y no estaba tan lejos de la realidad Gerardo Basúa llevaba un matrimonio de 10 años cuando Paulina Rubio apareció como su coach en la voz Era difícil creer una relación entre maestro y alumno por lo que la esposa lo tomaba solo como unos piropos No obstante él empezó a ausentarse con el pretexto de sus giras y allí saltaron las alarmas Lo que sigue ya es bastante conocido Yuriko se dedicó a criar a sus hijos mientras que Gerardo al poco tiempo empezó a lucirse con Paulina Eran la pareja del momento tuvieron un hijo juntos y como dice el dicho lo que mal empieza mal acaba Así ocurrió Empapelados judicialmente por ambas partes y con serias acusaciones para mantener la custodia de su menor hijo Galilea Montijo Galilea Montijo es una de las actrices y conductoras más conocidas en México y también la más señalada de infiel Sí Este calificativo no se lo lleva solo por esta confesión pública sino porque en reiteradas veces su nombre aparece envuelto con hombres comprometidos Cuando empezó su relación con Cuauhtémoc Blanco él aún estaba casado y dijo que solo eran amigos sin embargo al estar aislada en Big Brother Bip habló de su relación ante las cámaras luego le seguiría el cirujano George Krasovsky quien sí estaba casado y con tres hijos cuando aparecieron los rumores con Galilea ahorita me doy cuenta de que no tiene caso hacer sufrir a nadie Finalmente la relación se hizo pública y hasta hubo anillo de compromiso parecía que por fin Galilea iba a sentarse y dejar la fama de novia fugitiva al haber roto tres relaciones anteriores a punto de casarse pero desgraciadamente volvió a suceder Chip volvió a terminar la sorpresa la sorpresa fue que en medio de todo apareció el político Fernando Reina un hombre que habría dejado a su esposa por ella en un momento fallé si realmente fui yo no sé en qué momento lo hice yo estoy muy tranquilo porque creo que siempre me entregué pasaron cuatro meses de la separación con el doctor cuando Galilea ya embarazada de Fernando Reina decidió casarse y así ni más todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos Jenny Rivera un puñal de quien menos esperó su hija chiquis la traición duele pero cuando un hijo te la hace duele muchísimo más esta canción de Jenny Rivera dedicada a su hija la cantó en su último concierto en la arena Monterrey la cantante había descubierto que su primogénita mantenía un romance clandestino con su tercer esposo Esteban Loaiza aunque ellos hasta la fecha lo niegan este jamás jamás le haría eso a mi madre jamás su corazón no lo creía yo la conozco porque si lo hubiera creído me hubiera agarrado a fregadasos dicen que fue un video el que confirmó la traición de Esteban con chiquis pero esa grabación nunca ha salido a la luz hasta el momento Jenny quien siempre cargó un temperamento impulsivo echó a su esposo y bloqueó de absolutamente todo a su hija no le permitió una explicación y dos meses después perdió la vida en un accidente aéreo si se fue sin saldar esa deuda que la atormentaba Alma Muriel villana en las telenovelas y villana en la vida real que se separan porque mi madre regresa de una gira y encuentra a mi padre con Alma Muriel en la casa y dice bueno pues yo creo que esto pues ya definitivamente se acabó otro escándalo que sacudió la esfera artística en México fue cuando la villana de melodramas Alma Muriel inició un amorío escondido con el músico y pionero de las fotonovelas Ricardo Cortés padre de la OE Lolita Cortés reina del teatro musical y mi padre me voy porque tú no me entiendes y se fue con Alma en ese tiempo él estaba casado con la cantante Dolores Jiménez con quien discutía casi a diario por sus conquistas se separaron y formó una familia con Alma pero al poco tiempo la historia de infidelidades se repitió y terminaron separándose Fanny Lu su esposo la engañó con su mejor amiga que me estaba haciendo infiel con mi mejor amiga era una cosa pero cuando es una infidelidad es como que tu vida te cambia así la colombiana estuvo casada desde 1999 hasta el año 2011 con el empresario Juan Carlos Madriñán con quien tuvo dos hijos pero además de construir una relación de pareja también trabajaron juntos codo a codo en su carrera musical no obstante la traición no fue por partida doble sino cuádruple pues el esposo de su mejor amiga era su más íntimo amigo de Juan Carlos puedes creerlo mi mejor amiga de ese momento no había sido mi mejor amiga de toda la vida ella era la esposa de uno de los mejores amigos de él eran los cuatro que andábamos a veces pasa sobreponerse a ese momento fue durísimo para Fanny Lu pero ella lo aceptó el padre de sus hijos terminó casándose con la tercera en discordia y aunque fue difícil asimilarlo lo perdonó y le desea mucha felicidad Pablo Montero su error destruyó su esposa y su hijo de un año por varios años Sandra Vidal se enfrentó a Pablo Montero por la manutención de su hijo que había nacido en un hogar constituido pero que por la infidelidad de Pablo todo se habría roto en 2006 comenzaron su noviazgo que terminó en embarazo todo iba bien hasta que saltó la noticia de su paternidad con una mujer costarricense llamada Raquel Piedra esto supuso el rompimiento definitivo de la pareja no obstante aquel niño no reconocido se enfrentaría a una batalla legal que recién culminó en el año 2017 cuando el cantante aceptó su responsabilidad Miguel Palmer y su matrimonio de 25 años echados al agua por una actriz si no lo recuerdas como el villano en bodas de odio de seguro lo sacas por su papel como don Gustavo Aldana en Marimar no quieres contarme algo de tu vida ¿a qué quieres saber señor? para ayudarte si es que puedo Miguel Palmer fue uno de los galanes más cotizados de la época y cuya vida siempre estuvo marcada por un profundo hermetismo sin embargo meses antes de fallecer en el año 2021 su hija Valeria soltó una bomba que dejó a todos sus perplejos para nadie era un secreto que Miguel mantenía una relación con la actriz Edith Clayman pocos saben que antes de ella llevó un matrimonio de 25 años con la actriz y bailarina Carmen Monge y bueno lo cierto es que Palmer terminó dejándola por Edith y sin imaginar que sus últimos días se volverían una verdadera tortura pero informaron que el primer actor había sufrido dos infartos cerebrales y cuatro infartos pulmonares al percatarse del gran descuido en el que se encontraba su padre Valeria restringió la entrada de Edith Clayman al hospital Edith le restringió la comunicación a Miguel con su hija Valeria por varios meses ella no conocía el estado de su padre hasta que se enteró de su traslado a la casa del actor por voluntad de Clayman lamentablemente cuando lo encontró su estado era crítico y a pesar de los intentos no pudo salvarlo durante ese tiempo ambas se enfrentaron una la acusaba de maltratos y mantenerlo sedado mientras la otra aseguraba que solo quería llamar la atención A raíz de esta situación varios cibernautas recordaron una reflexión muy conocida que algunos no tomaron en consideración espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau 10 bochornosas presentaciones de famosos que nos dejaron sorprendidos eso sí que dolió en los conciertos varios artistas se han pegado unos tremendos golpes no obstante el de Fer de Maná es de lejos el más gracioso y vergonzoso de toda su carrera pero ¿por qué decimos esto? pues un comediante tuvo la genial idea de doblar su voz en dos caídas de un mismo concierto en realidad no fue tan piña como parece Fer no se cayó dos veces en una misma presentación solo que la caída se registró en dos ángulos diferentes y bueno siendo honestos este tremendo golpe sí que ha sacado sonrisas a más de uno Número 2 Juan Gabriel el gran astro de América Latina se presentó en Houston Texas apenas ha empezado el show y ya el público lo aplaude de pie Juan Gabriel recién entra en calor hace sus pasos típicos con las manos pero nadie se imaginaba lo que vendría después Juan Gabriel se entusiasmó tanto con su música que da unos pasos saltando y tropieza cae un metro y medio y se golpea la cabeza dejando a todo su público atónito solo pasaron segundos para que los asistentes enteraran que fue trasladado a una clínica por su muñeca fracturada el corte en su cabeza y el ego por el suelo de seguro ni siquiera imaginó que eso le ocurriría pues desde que se inició en la industria sus pasitos de baile han sido parte de sus shows y bueno tampoco estaba tan agilito que digamos si notaste lo bochornoso del asunto ¿no? pues el puertorriqueño no pudo controlar sus emociones cuando una de sus bailarinas se acercó y le dio la espalda solo bastaron unos pasitos para darnos cuenta que es un mortal más y estas cosas pueden suceder Luis Fonsi siguió cantando y bailando sin embargo con su mano tapaba la bochornosa escena que nadie no nadie lo notó Alejandro Fernández ni cómo ayudarte Alejandro no se necesita tener un sexto sentido para darnos cuenta lo bien pasado de copas que estuvo en una presentación de Nuevo León el público ese día fue el encargado de viralizar este lamentable momento que se desencadenó cuando su hijo Alex apreció en el escenario para cantar un tema que Alejandro interpretaba junto a su padre Vicente Fernández el momento se volvió emotivo cuando Alejandro rompió en llanto recordando a su padre y no se tomó una sino varias copitas encima que lo dejaron en ese estado nadie duda de su enorme talento vocal sin embargo sus constantes excesos en presentaciones han dado de qué hablar en esta última fue como homenaje a Vicente donde se tambalea y hace gestos extraños mientras el público enojado pide que cante hasta la fecha Alejandro no ha comentado nada sobre estos posibles excesos que no solo se han visto sobre los escenarios sino también en entrevistas y ni qué decir de las fotografías Luis Miguel Luis Miguel le da un micrófonazo a su ingeniero de sonido en pleno concierto si el sol de México brindaba una presentación en Panamá cuando en una de sus canciones empieza a hacer señales de volumen su molestia hace que se retire del micrófono y le da el pase al público a los pocos segundos y ya partiendo la paciencia se acerca y chas se lo lanza directamente esta acción se sale de la norma a pesar que se pelea con los sonidistas en todos los conciertos y es que se sabe que Luis Miguel raye en perfección en sus presentaciones lo cierto es que si bien este se cataloga como su más vergonzoso momento también tiene otros como en el programa de Raúl Velasco era 1985 y Luis Miguel comenzaba a crecer y hacerse adolescente el cambio de su voz se le vino muy rápido y cuando empezó a tener una voz gruesa aunque tuviese un ensayo muy bien hecho tendría a equivocarse al hacer esas inflexiones que naturalmente buscaba como buen improvisador la protagonista de esta escena es Heidi Infante una de las cantantes regionales de la banda más populares en México y es que en esta última semana ha acaparado los medios por el crudísimo momento que ocurrió cuando estaba en plena presentación la mexicana que ha seguido la línea musical de su abuelo Pedro Infante estaba dando un concierto en Itzapalapa cuando un sujeto subió al escenario y le toca sin su consentimiento ella le da una palmadita para que se baje del escenario sin imaginar que se daría la vuelta y delante de todos tocaría sus edades fue en ese momento que se desataron los golpes pero este crudo desenlace ya se auguraba minutos antes cuando el agresor un músico cubano subió al escenario y sin permiso de la banda tomó el micrófono y empezó a animar en todo ese trance Heidi tuvo que lidiar con el sujeto aguantar sus faltas de respeto quitarle la mano de su cintura hasta finalmente tomar el control del escenario algo que no le gustó para nada y se desató lo que ya sabemos el tipo quien es un músico cubano está no habido luego de que fuese soltado por la policía mexicana por su parte Heidi no piensa parar hasta que se haga justicia sobre todo porque en plena pelea él la amenazó mortalmente la chica dorada se ha metido tremendas caídas sobre el escenario pero ninguna alzó tanto revuelo como esta edición de conciertos donde después de olvidarse de la letra de su canción mío de 1992 y darle la espalda al público durante un rato paulina rubio optó por saludar con un efusivo mientras coreaba sin sentido y vacilaba por el escenario la mexicana no dio explicaciones sobre lo sucedido pero sus críticos no se quedaron callados y dijeron mis respetos para los músicos por más que trataron no pudieron salvar la canción porque ese era irreparable ninguno de sus cinco sentidos la ayudó jajajaja desafinada no creo no supo cantar en ese tono tan alto ella canta en do en donde nadie la escuche es cierto que pagaron para escucharme número 8 Ana Gabriel si no quieren escucharme hablar pongan el cd en su casa ya no me van a escuchar hablar Ana Gabriel tenía 48 años en la música y con una trayectoria impecable que sepultó con este concierto sí a fines de febrero pasado se presentó en Los Ángeles y no se imaginó que el hablar de política la confrontaría con su público pues en todo momento la abucharon y le gritaron que cante voy a pedir un minuto un minuto para poderme calmar pero quiero que entiendan que yo voy a defender siempre a Latinoamérica el público le reclamaba por hablar demasiado entre canciones sobre política de diversos países como Venezuela Nicaragua Cuba Perú y el propio México ese fue el momento más vergonzoso de toda una vida dedicada a la música y donde su público terminó dándole la espalda luego envió una disculpa por Twitter y el anuncio de su retiro que en realidad estaría programado entre uno o dos años pues ya tiene giras pactadas Número 9 Jenny Rivera la desaparecida cantante Jenny Rivera era una mujer de armas tomar que si bien tenía una legión de seguidores que aplaudían su proceder ante algunas situaciones otros la criticaban como en esta escena donde se ve claramente como a una joven le echan sobre la cabeza una bebida y luego la jalonea de los cabellos después de bajar a la mujer Jenny toma el micrófono para explicar por qué hizo lo que hizo que si yo lo respeto a ustedes que también me den ese respeto a mí y si de veras tienen las agallas para tirarle algo a una persona que está trabajando pues háganlo aquí de cerca el problema se inició cuando la mujer bajo los efectos del alcohol tomó una lata de bebida y le lanzó a Jenny inmediatamente pudo identificarla y pidió que le trajeran al escenario para enfrentarla algunos aplaudieron su accionar y otros pifiaron pues aseguraron que no era la manera de humillar a una persona frente a todos Kira hasta la querida Shakira no se salva de nuestro top todos conocemos la gran voz de la colombiana y pues recientemente cantó en vivo junto a Bizarrap en The Night Show de Jimmy Fallon donde demostró todo su talento pero ni ella se ha salvado de tener una bochornosa presentación usando playback fue en una presentación para televisión cuando sin querer golpeó el micrófono evidenciando que todo se trataba de una fonomímica avergonzada lo recogió y continuó con el show espero que te haya gustado esta nota al igual que a mí en línea de tiempo si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau 10 golpes más impactantes en las novelas que dejaron secuelas probablemente este sea uno de tus favoritos pero por qué decimos todo esto pues el extraño éxito de Mariela del Barrio llegó no por su guión o historia original sino gracias a esta sola escena que le ha otorgado trascender en el tiempo y las generaciones siendo parte importante de la cultura popular además de ser la única que ha logrado integrarse de forma magnífica a las redes sociales la escena aunque no lo creas es catalogada como la mejor escena de telenovela de la historia ¿sí? así como la escuchas y Taty Cantural Soraya como la recordamos y Juliana Peniche como Alicia no se han podido despegar de sus personajes y en cada entrevista o reencuentro no han tenido otra opción que recrear el momento a pesar que ya pasaron 28 largos años ¿no crees? yo estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda es muy importante ¿no? ¡No! ahora sí empecemos con el top no sé si te acuerdas de esta escena con esa cara de mustia ¿cuántas veces no te habrás acostado con él? basta ya Estefanía el que Paulina haya tomado el lugar de Paola Bracho le cayó como bomba a Estefanía y a Gema ambas le hicieron la vida de cuadritos a la pobre surpadora quien se hizo pasar por la esposa de Luis Fernando para no ir a la cárcel por un robo de joyas que no cometió la cachetada fue la paciencia agotada de Paulina tras ser acusada de secuestrar a Carlitos de falsa hipócrita ruin sinvergüenza ladrona suplantadora y los calificativos quedan cortos en esta escena que ha pasado a la posteridad pues los usuarios de TikTok también hicieron lo suyo Número 2 Mariela del Barrio se proyectó en 180 países del mundo por si no lo sabías y lógico nos tenía que dejar más de una escena para la historia esta que te vamos a presentar comienza cuando Soraya se molesta tras enterarse que su tío Fernando le dará una pensión mensual de 5 mil pesos mexicanos es decir unos 270 dólares para sus gastos obviamente por el costo de vida que lleva no le alcanza y va a reclamarle ¿qué crees tú que puedo hacer con 5 mil pesos al bestio Fernando? ¿cuántos hay que quisieran tenerla segura aunque fuera una vez al día? no lo dudo como la mugurosa de Mariela del Barrio pero la discusión llegó a otro nivel Soraya le deseó la muerte a su tío Don Fernando se pone mal ante tal ofensa y en ese momento entra María para pedirle que se retire sin embargo Soraya la desafía diciéndole esto durante la década de los 90 exagerar todo era la herramienta primordial para mostrar una situación absurda e increíble y por años fue la única manera de contar historias en la televisión mexicana por eso no es de extrañarse que las escenas de pelos entre Soraya y María sigan reinando número 3 rubí en esta escena rubí llega inesperadamente a la casa de Alejandro él no la esperaba pero al verla se emociona y le muestra con orgullo su hogar sin embargo todo cambia en segundo Alejandro intenta convencerla de que juntos pueden lograr todos sus sueños y más y bueno para rubí que todo lo quiere para ayer eso no es posible y le lanza tremenda frase que ha quedado guardada en la memoria de la cultura popular número 4 alburada no jure si dime quien fue Luis como se llama ya le dije ouch bueno por si no llegas a recordar la escena es cuando doña Juana estalla de coli al saber que Esperanza si está embarazada pero se lleva una gran sorpresa cuando se entera que no es de su hijo Luis sino de su sobrino que crió como suyo el conde Diego de Arellano quien con la mentira de ser él el milagro que Esperanza necesitaba para embarazarse pues se embarazó esta situación le pone entre la espada y la pared a la señora Juana quien termina amenazando a su nuera para no decir la verdad pero que fuerte por algo Daniela Romo se llevó el premio TV novelas por este antagónico ojo si ustedes no sabían esta escena está considerada una de las mejores logradas en las telenovelas pues a diferencia de los absurdos golpes de Mariela del Barrio a que los actores realmente hacen sentir sus papeles al público número 5 tú o nadie muchas han sido las golpizas en las telenovelas esta 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 y esta pero ninguna tan real como la que propinó Antonio a Max y todo por proteger a Raquel quien es acosada luego de enterarse que está enamorada de su esposo ficticio hoy se notan las sobreactuaciones en escenas de pelea sin embargo esta es una de las mejores logradas de los 80 número 6 el privilegio de amar la traición la traición de Andrés a su esposa Luciana en el privilegio de amar es una de las escenas que mayor indignación causó entre los televidentes la actriz Elena Rojo se colocaba en la piel de una mujer exitosa madre de familia y entregada a un esposo que traía fama de conquistador finalmente la suerte no lo acompañó más cuando una llamada confirmó su infidelidad jalones de cabello manotazos y golpes lanzó Elena en toda esta escena en la que muchas mujeres se identificaron y solidarizaron con el personaje de hecho fuera de cámaras el actor tuvo que enfrentarse al escrutinio femenino si por la calle le gritaban infiel mal hombre mentiroso entre otros términos si la ficción sobrepasó la realidad te sigo amando se puede ser más malvado que don Ignacio Aguirre Sergio Goyri en 1996 se volvió uno de los villanos más odiados por el público por esta escena toma a Lazarito un joven con una inocencia de niño y lo muele a golpes la razón pues obligarlo a confesar como ayudó a Yulisa a escapar lo que no se imaginó era que ella vería todo lo despiadado y violento que podía hacer tras el desgarrador momento Sergio recibió amenazos del público la gente se enganchó tanto con la telenovela que le fue imposible despegar la ficción de la realidad seguramente recordabas esta escena escena donde Angélica aprovechando la inocencia de Marimar y su amor por Sergio le regala la pousera de la madre de este pero con una condición denigrante si la quería tenía que sacarla de un fango con los dientes la escena rompe el corazón de muchos y es considerada como el peor golpe en la televisión mexicana aunque capítulos después Marimar ya siendo una mujer exitosa vuelve a repetir el momento pero esta vez con Angélica en su lugar número 9 abrázame muy fuerte bueno esta novela me trae mucho feeling en este caso Carlos Manuel llegó en el momento preciso en que su tía Cristina estaba siendo agredida por su esposo Federico quien a pesar de estar en una silla de ruedas no se limitó para intentar abusar de su sobrina María del Carmen la escena se torna mucho más tensa cuando el personaje llevado por César Ébora lleva al otro actor a golpearlo si tiene agallas si eres un ribero compórtate como tal número 10 Teresa por si no recuerdas esta escena vamos a refrescarte un poquito la memoria porque si está dentro de nuestro top en este caso Teresa dejó a un lado las dudas para unir su vida a la de Arturo y acude a la iglesia para concretar su boda lo que no se imagina es que el amor de Mariano hará que irrumpa en plena ceremonia sin embargo su reacción es completamente diferente ouch tremendo cachetadón que le lanzó delante de todos Teresa tan ambiciosa como cruel no está dispuesta a que nadie ni siquiera el amor de su vida a Mariano le arruine los planes de salir de la pobreza y así con un descaro que ni te lo esperas jura en nombre de Dios por la relación con Arturo espero que te haya gustado esta nota si te ha gustado no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea de tiempo como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau salchichota o salchichón no le hagas caso chilindrina el primer amargo momento ocurrió entre dos figuras infantiles muy queridas en Latinoamérica y eso serían Chabelo y la chilindrina todo comenzó cuando la conductora Verónica Castro le preguntó al personaje de la chile si le gustaba el amigo de todos los niños y ella contestó esto no pues ya también parece chabuelo ¿por qué te presentan mi bisca abuela? tras escuchar esto Chabelo afirmó lo dicho por la chilindrina con la cabeza y luego se mandó con tremendas palabras en doble sentido ¿por qué no le presentaste a salchichita? ¡vos salchichones! no le hagas caso tranquila la comediante no podía dar crédito de lo que estaba escuchando y solo atinó a mirar desconcertada a la conductora y al tío Gamboín sin embargo esto no fue lo único Chabelo volvió a remeter pero esta vez contra toda la vecindad del Chavo del Ocho en plena entrevista el momento quedó para la historia como una de las entrevistas donde Javier López Chabelo sacó a relucir su verdadera personalidad Número 2 Camilo Sesto y panelistas de la tómbola contra ese tipo de sofá si a ti te gusta que te beses el culo ponte de espaldas quisieron jugar al doble sentidos por el sofá de labios en el que estaba sentado pero no se imaginaron que Camilo terminaría por ganar ese primer round en las anteriores ediciones de la tómbola los panelistas habían logrado que los invitados se fueran en vivo o se quebraran en llanto pero Camilo Sesto no lo permitió y contestó a cada pregunta o afirmación que hacían los periodistas y Camilo estaba con una borrachera como un piano de cola por lo menos estabas muy alegre y qué asco das lo que vi esa es tu opinión te llamaras ser humano prefiero no ser ser humano si es ser como tú bueno pues en toda la entrevista que duró alrededor de una hora el español se mantuvo sereno y sarcástico a las preguntas incómodas incluso no perdió la calma cuando le dijeron patético es cierto que Camilo tiene un carácter particular pero nunca se le vio tan expuesto como en este programa en 2003 Isabel Pantoja protagonizó uno de los mayores altercados en televisión cuando decidió enfrentar a un grupo de reporteros que habían ingresado a su finca cantora sin un permiso al principio intentó dialogar con ellos conversaron y les pidió amablemente la cinta que habían grabado dentro de su propiedad sin embargo en un momento se cansó de la situación y tiró al suelo la cámara mientras decía no me vas a grabar más no me vas a grabar más no me vas a grabar más por más que le pidieron la devolución la Pantoja ya había tomado una decisión número 4 en 1968 nadie podía creer que el periodista Jacobo Zabludowsky se debiera hablarle así a la famosa actriz María Félix el presentador tenía toda la intención de incomodarla y prácticamente le insinuó que su vida estaba vacía y le tenía lástima nadie le hablaba así a la doña pero ella no se dejó y por si no sabías quién es María Félix es una de las actrices más emblemáticas del cine de oro mexicano y en esa época no era común este tipo de entrevistas pero la actriz estaba preparada para no dejarse intimidar incluso si la tildaban de pretenciosa y materialista el presentador no quería más que criticar su estilo de vida y llevó las cosas tan lejos que intentó hablar de su vida privada Finalmente fue María Félix quien decidió ponerle punto y final a su altanería y le dejó bien claro que no se dejaría humillar por nada ni nadie Número 5 Yuri y Lucía Méndez En 2010 la conferencia de prensa que había ofrecido Yuri se acabó abruptamente cuando Lucía Méndez apareció el motivo del intérprete de la maldita primavera era aclarar que la actriz la había gritado en un restaurante frente a varios comensales además aseguró que ya no se hablaban hace mucho pues ella se burlaba de su fe nos desligamos porque ella ha hecho algunos comentarios de mi fe y yo no me meto con la fe de ella no obstante la actriz también tenía una razón para interrumpir la conferencia según Lucía el esposo de Yuri le había faltado el respeto en el velorio de su madre cuando comentó que a él le molestó y me dijo no te pareces para nada mi hija no es verdad que tiene tus ojos no es cierto y me lo dijo de una manera muy despectiva y muy mal Yuri se retiró aduciendo que no le daría más publicidad algo que colorina comentó que no era así y solo quería desmentir lamentada de madre en el restaurante número 6 Héctor Suárez y Pepillo Origel en pleno programa de la oreja Héctor Suárez decidió colarse y saltó todos los protocolos para enfrentar directamente a Pepillo Origel por una nota publicada se lo quería comer vivo pero antes de eso lo tomó del hombro y mirando a la cámara le exigía que se rectificara por lo vertido en esa publicación y claro Pepillo se agarró de estar amarrado a un guión que debía seguir aún así Héctor no se fue del set sin antes decirle que era un mentiroso irresponsable y tonto pasaron varios años para que ambos limaran asperezas número 7 Irma Serrano versus Tómbola un enfrentamiento que sacó chispas en televisión fue cuando varios periodistas acorralaron a la famosa tigresa Irma Serrano en un programa lo que nadie imaginaba era que fiel a su estilo de confrontación no se dejaría por nada ni nadie menos si los cuestionamientos eran por la manera en que se hizo rica ¿fue codo? yo ya tenía dinero mamacita mi reina nací con dinero crecí con dinero y moriré con dinero durante el programa durante el programa los periodistas Shannick Weirman Alex Cafí Ivette Hernández y Verónica Gallardo intentaron humillarla comparándola con María Félix la criticaron por cómo se expresaba sus amoríos su patrimonio y el apoyo a la comunidad indígena del país finalmente no pudieron derribarla siempre tuvo una respuesta para todo en el año 2004 una tragedia estuvo por ocurrir cuando el productor Andrés Puentes intentó desarmar a la escolta de la cantante infantil Tatiana su entonces esposa en el estacionamiento del juzgado del Estado de México ella llegó junto a sus dos menores hijos para someterse a una pericia psicológica por los constantes maltratos a los que había estado sometida la verdad es que no estaba tan alejada de la realidad si no fíjate cómo Andrés se refiere a ella a Tatiana me dio asco verla mal peinada grosera altanera rencorosa la acusó de manipulador y violento que se confirmó al terminar la sesión en medio de los 18 agentes de seguridad que traía Tatiana y sus hijos Andrés se descontroló en el sótano del inmueble finalmente el agente pudo comprobar que portaba su arma de seguridad y Andrés quedó muy mal parado número 9 los prisioneros versus Gisela Balcarce nos contaron que íbamos a tocar cuando vinimos al programa en serio a mí tampoco me cuentan que voy a hablar cuando me invitan claro de México nos pasamos ahora a Perú porque en 1998 el grupo chileno los prisioneros tuvieron un altercado en el programa de Gisela Balcarce el problema ocurrió cuando los invitaron a cantar y no quisieron pues aseguraban que solo habían ido por una entrevista es más cuando incluyeron al público para presionarlos el vocalista respondió de una manera muy particular les interesa más que hable o que canten entonces vamos a invitar al escenario al productor del programa para que dé una explicación los ánimos se caldearon aún más cuando la conductora quiso minimizarlos al mencionar a Julio Iglesias y Rafael estrellas internacionales que habían cantado en vivo en su set sin ningún problema no, no, no pero si no lo vamos a dar si no están forzando delante de cámara a hacerlos nos da mucha tristeza realmente sobre todo con la gente si ya le engañaron diciendo que no el señorito fiel a su estilo polémico se dirigió al público y dejó que los destrozaran los pifiaron les gritaron que se vayan y terminó diciendo esto pero indudablemente no les voy a pedir que canten para mí los prisioneros es cosa del pasado número 10 Gloria Trevi versus Lupita D'Alessio para que tú veas no, no, no es una falta de respeto luego no andes queriendo que cante una canción tuya de las peleas más populares dentro de los realities es la que protagonizó Lupita D'Alessio y Gloria Trevi la leona dormida era jurado y el intérprete de y todos me miran apoyaba a un participante a cumplir su sueño fue en ese tiempo que las peleas entre ambas se agudizaron cada vez más desde el primer episodio Lupita trató a Gloria con una actitud un tanto déspota no obstante los roces empeoraron cuando Gloria fuera del set dijo que no entendía por qué la acusaban de gritar cuando tanto Lupita como Amanda Miguel las jurados hacían lo mismo su declaración no la tomaron nada bien y desde ahí la leona dormida se dedicó a hacerle la vida a cuadritos yo como juez yo quiero que tú cantes el próximo domingo la segunda voz que no te pongan tan fácil la primera voz porque hasta cualquiera que está aquí sentado la hace espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo al igual que a mí si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas en línea como esta mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video cuídense mucho chao de conducir por 21 años un exitoso programa que llevaba su nombre hoy el show de Cristina hace historia Cristina hoy ha sido olvidada y está llena de males propios de la edad lo que nos lleva a pensar dónde se encuentran hoy en día los conductores de esos legendarios programas de televisión y por qué razón fueron retirados de las pantallas número uno el show de Cristina usted se hizo cargo de él a un año porque usted quiso perdón a mí se cargo de él desde el primer momento a mediados de 1989 Cristina Saralegui fue invitada a un segmento de Sábado Gigante su desenvolvimiento cautivó al público y al poco tiempo la ex directora de Vanidades y Cosmopolitan asumió el reto de conducir un programa para una edición bajó de peso estiró el cuello y se hizo un implante de mentón aseguró que su imagen proyectará la firmeza de una abogada algo así como Hillary Clinton y sí que lo consiguió a finales de 1989 el show de Cristina empezó a andar con entrevistas a celebridades al poco tiempo los temas sociales de los que nadie hablaba se incluyeron y le dieron el éxito internacional así fue hasta el primero de noviembre del año 2010 su última edición y en la que cerraba un ciclo de 21 años en la televisión para explicarles como yo voy a extrañar a todos ustedes y estos 21 años de los idiotas que me votaron de mi cadena después que me pasé 21 años dando mi vida ahí lo que le dije al tipo fue tú me estás votando me dijo no, no, no yo no te estoy votando yo estoy cancelando el show de Cristina ouch le echaron sin contemplación no les importó los años y tampoco los momentos que marcaron a toda una generación como la vez en que Camilo Sesto perdió los papeles con una persona del público que le cuestionó sobre su polémica paternidad ¿cuándo viene? pues sí pero su hijo está solo no, no, no solo pobrecito mío usted se hizo cargo de él a un año porque usted quiso perdón a mí se cargo de él desde el primer momento por el show de Cristina pasó Selena Daniela Romo Jennifer López Shakira Fernando Colunga Talía Paulina Rubio y uff no había actores cantantes o grupos que no pisaran el popular set y la polémica tampoco faltó a la fiesta en 1991 un escándalo se desató nueve ex integrantes de menudo acusarían en vivo a su creador y manager Edgardo Díaz de acoso sexual el programa prometía desatar toda la verdad pero a la hora de la hora ocho de ellos se bajaron y dejaron solo a Rafi Rodríguez quien terminó asumiendo toda la denuncia a mí me gustaría que un productor un promotor que sea de familia y decente que cogiera a estos niños o a menudo no Edgardo Díaz otro escándalo en vivo fue la pelea por el clan Trevi Andrade y es que una de las víctimas contó que Gloria le quitó la vida a su bebé y ella lo presenció Gloria Trevi y ustedes mismas lo han dicho también es una víctima tú la mató ella la mató claro claro que sí ah perfecto tienes la nota Cristina alrededor de 100 millones de televidentes en 40 países de habla hispana crecieron y acompañaron a Cristina en cada una de sus emisiones se rieron con ella bailaron y éstas se conmovieron fue aplaudida y admirada por su firme directa humana y revolucionaria forma de abordar temas que se consideraban tabúes en la televisión vamos a hablar de estereotipos estereotipos sexuales genéricos en nuestra sociedad sobre todo en la sociedad latina a pesar que su último programa marcó uno de los ratings más altos de todos los tiempos Univision la sacó quería modernizar la parrilla y consideraba que el show de Cristina y ella eran muy viejos para estar en pantalla la pobre Cristina que jamás faltó ni un solo día a su trabajo y grababa de lunes a viernes de 6 de la tarde a 3 de la mañana con 240 invitados como público quedó en jaque no sabía qué hacer con su vida se deprimió y se echó al alcohol un libro de sus memorias bajo el brazo se repuso trasladó su contacto con el público a sus redes sociales hoy tiene 75 años y viene librando sus propias batallas su salud la mantiene alejada de proyectos televisivos se operó de las cataratas porque estaba a punto de perder la visión y junto a la artritis que la acompaña ahora se suma la ataxis una enfermedad heredada que llevó a su hermano y a su padre a quedar en silla de ruedas número 2 sábados gigantes que vengan así es como el 5 de agosto de 1962 arrancó sábados gigantes un programa que estaba sentenciado al fracaso porque nadie veía televisión los sábados pero que logró hacer historia por 53 años ininterrumpidos hasta el 19 de septiembre del año 2015 crecimos con Mario Kreuzberger más conocido como Don Francisco y envejecimos con él sin querer nos obligó a compartir todos los sábados en familia artistas invitados concursos variedades y humor todo estaba condicionado para el más pequeño y el más grande de la casa pero nadie sabe todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar hasta su pantalla siendo sinceros Don Francisco no era el prototipo de modelo de televisión un hombre grueso no tan hermoso de rostro pero con una chispa inigualable que hasta cuando se caía da risa se adaptó a todos los cambios generacionales incluso si se trataba de inventarse una estrofa de reggaetón para no quedar atrás la palabra ridículo no estaba en su vocabulario él tenía claro que su papel era entretener y jamás se salió del guión aunque a veces era difícil descifrar si lo estaba disfrutando o qué en todo este tiempo lo acompañaron personajes que le dieron variedad al programa Doña Concha Mandolino Yeruba Farca y el despreciable y odioso Chacal de la Trompeta hicieron de Sábado Gigante un programa icónico No obstante la colaboración más rumorada que alzó comentarios fue con Gloria Benavides La Cuatro solo bastaba ver cómo se ponía nervioso cuando él se acercaba más de lo debido o la tocaba Pero la polémica nuevamente jamás fue ajena a este programa así como su programa Entretubo también dio de qué hablar su acercamiento a su público femenino el Miss Colita Miss Piel Canela Miss Pechonalidad fueron acusados de sexualizar a la mujer Por Sábado Gigante pasó de todo como la humillante presentación de la banda Trash Metal llamada Necrosis El reencuentro entre el salsero Marc Anthony con su padre es uno de los momentos más conmovedores en la historia del programa En Chile Sábados Gigantes llegó a tener cautiva casi al 80% de su audiencia Era un verdadero éxito que Estados Unidos internacionalizó en 43 países del mundo Sin embargo el 19 de septiembre del año 2015 53 años después Don Francisco cerró su ciclo para siempre Su rating había bajado desde el año 2012 y decidió decirle Dios al público con dignidad Número 3 Siempre en Domingo ¿Te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día? Otro de los exitosos programas en la historia de la televisión fue Siempre en Domingo que inició el 14 de diciembre de 1969 de la mano del controvertido Raúl Velasco a él a él se le criticó el poder el poder que tenía para crear estrellas o destruir carreras Así es pasar por ahí significaba una prueba de fuego para todos los artistas del mundo Muy afectado y demasiado sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio no sé si es lo cierto Ouch En 1995 Raúl Velasco empezó a discrepar con su casa televisiva y a la par un diagnóstico de cirrosis hepática lo obligó a retirarse para recibir un trasplante En su lugar dejó a su hija Karina pero no pudo igualar el éxito Finalmente el 19 de abril de 1998 cerraron el ciclo con un homenaje al conductor Me acuerdo que me decías vengase mi pequeña traviesa Aquí está tu mango Medio chupadón pero que que no te olvida La India María fue infaltable en su despedida Su güerito así como le llamaba por años bromeaba con ser su eterna enamorada una rutina cómica que avivó la leyenda de un amorío detrás de cámaras Bueno pero esos chismes jamás hicieron mella en su carrera Raúl Velasco era inquebrantable decía lo que pensaba así esta fuera una mujer a Isabel las curan de Pandora le dijo que si no bajaba de peso no salía nuevamente en su programa Ana Gabriel y Alaska también recibieron su parte Te voy a hacer una crítica de cuates siempre vienes con el mismo vestidito ya cámbiale porque parece retrato Extraño que teniendo una personalidad extraña muy punk pudiera llamarse así que cantes canciones tan fresas ven una chica como tú y dicen pues es de la onda de droga verdad lo tildaron de villano porque sus comentarios resultaban humillantes y ofensivos no importaba quién estuviese al frente el hijo de un reconocido compositor o el mismo público a todos se los cuadraba y ponerte así en desventaja con todos los demás artistas porque te están dando un privilegio que no le debemos de dar a nadie por mucho cariño que le tengamos ¿sabes qué significa esto? que no los queremos esta seña la hacían los emperadores romanos cuando dictaban la muerte de los cristianos por 28 años siempre en domingo estuvo al aire decían que le irritaba tener en su programa artistas que no cumplieran con estándares ideales Cepillín fue uno de ellos y Joan Sebastián también aunque este último cuando ya era famoso le dio una de las lecciones más grandes de su vida pero no podemos estar tan ocupados como para cerrar del corazón a un ser humano así que discúlpame los tiempos han cambiado Raúl Velasco también número 4 en familia con Chabelo pero ¿qué hay trae adentro? ¿oces? es que uno está importante hable bien hable bien Javier López fue el niño eterno que abanderaba un vehemente mensaje de unión familiar y amor por los más pequeños con su programa En Familia con Chabelo desde 1967 y con el que duró casi medio siglo al aire transmitiéndose todos los domingos hasta el 20 de diciembre de 2015 gracias un metro ochenta y siete de estatura con textura gruesa pantaloncillos cortos y con un tono de voz agudo e inconfundible así nació Chabelo una leyenda infantil icónica que le ha validado ser blanco de memes y es que para ser honestos la televisión de México arrancó con él por algo en su trayectoria tiene dos récords guines Javier López le dedicó prácticamente su vida a En Familia con Chabelo lamentablemente al igual que Cristina Saralegui Televisa lo echó para modernizar la parrilla de contenidos En Familia con Chabelo termina una etapa emblemática de la televisión mexicana Javier era de carácter fuerte que cuando se adentraba al personaje de Chabelo era muy divertido y bastante bromista sin embargo cuando alguien de su equipo se equivocaba se lo hacía saber al aire en forma de broma ¿Pero qué hay trae adentro? ¿Pues eso? Es que uno está importante ¡Hable bien! ¡Hable bien! Pobre Eugenio pero no fue el único que lo ponía en su sitio ¿Esto qué le importa? ¿Esto por qué se nota la broma? Ya, ya ¡A ver, a ver! ¡Es una o la otra! ¿Qué es lo que se nota? El público no sabía si todo era parte de una broma o realmente estaba molesto y es que solo basta mirar su actitud para denotar que algo no estaba bien una actitud que al parecer no estaba de todo errada Me encantaba porque me acaban de invitar a la villa de Santa Claus No la invité Tiene que pagar su boleto Ah, bueno Señor ¿Cuántos años ya trabajando para niños? ¿Qué le importa? Ya voy a comer en Navidad Pues en Navidad es unos taquitos de... No, si cuando Chabelo quería contestar mal ni quién se le acerque Durante su programa hubo varios juegos que pasaron a la historia pero ninguno como la catafixia ¿La catafixia número uno? Kaoli García deja 13 juguetes y los catafixia para descansar a gusto en un juego de colchones Por muchos años Chabelo fue la nana de los niños todos los domingos Muchas generaciones crecieron con él hasta el 19 de abril de 1998 día en que le dijo adiós para siempre a su personaje Número 5 Tómbola Si tú quieres que te pida una disculpa Carmen yo te la pido pero no me humilles como periodista De México nos pasamos a España para presentarles Tómbola un programa tan polémico desde su primer día 13 de marzo de 1997 Déjame hablar un segundo Me da vergüenza tu programa Esta gente son gentuza de verdad Ella es Chabeli Iglesias hija del cantante Jolo Iglesias fue la primera invitada al programa y la que sacó de quicio a los panelistas por no responder las preguntas Este episodio marcó la pauta del estilo polémico de Tómbola Se trataba de un formato televisivo novedoso en España bajo la conducción del moderador Ximo Rovira y cinco periodistas un prototipo de prensa rosa que a veces sobrepasaba los límites Pesetas hace mes y medio tú le gastaste con un BMW rojo al café de París que está en la lasaña de Madrid Mira te voy a decir una cosa te he dicho que no es traficante y nunca lo ha hecho y la segunda te voy a tirar este agua Pucholo Martínez Bordiu décimo octavo varón de Gotón y personaje mediático no aguantó que le dijeran traficante de estupefacientes por estos episodios se le vino encima sindicatos partidos y ministros y el gobierno pero nada hacía retroceder a la Telemadrid quien había notado el éxito indiscutible Marchante fue una de las periodistas que más roncha sacó a los invitados hasta que llegó la novia de España Carmen Sevilla y lo milló en vivo Cerca de medio España se enganchaba con tómbola no obstante el último año su rating decayó por debajo del 13% y con las denuncias que no paraban la empresa decidió cancelar el programa su última emisión fue el 27 de noviembre del año 2004 y hasta aquí la primera parte de los 10 programas de televisión que fueron echados de la televisión latina para siempre desde hablar con muertos ¿cómo puede ser posible que tú seas capaz Javier de hacer semejante cosa? ¡qué pasa el muerto! ¡qué pasa el muerto! coquetear con los invitados como Shakira o Thalía ajustarse el pantalón en vivo o besar inesperadamente a la conductora de televisión como lo hizo Miguel Bosé con Cecilia Boloco son solo algunas de las cosas que ocurrieron en estos programas los más vistos del mundo sin embargo ¿cuál fue la razón por la que terminaron? ¿cómo algunos conductores acabaron muertos y otros siguen vivos pero en otras canchas? Acompáñame a ver la segunda parte de esta nota Laura Desde 1998 en Perú Laura Buso ha hecho historia en la televisión y es que aunque a muchos les saque ronchas su formato talk show se convirtió en todo un éxito internacional si bien inició con el nombre de Laura en América con el paso del tiempo le siguieron otros como Laura sin censura Laura en acción Laura de todos Laura de México y el último que pase Laura Su inspiración fue Cristina Saralegui quien revolucionó la manera de abordar los temas considerados tabúes en la televisión claro eso sí la hora fue un poquito más allá aparte de presentar problemas familiares de los sectores más golpeados de la sociedad decidieron los excesos y exposición entre los participantes y panelistas la acusaron de mostrar casos falsos o montados y es que nadie podía dar crédito de absurdas situaciones que se presentaban en el talk show como esta si yo le hago brujería es porque quiero que es pajarito vuelva ¿cómo puede ser posible que tú seas capaz Javier de hacer semejante cosa? su afán por lograr rating llegó a límites insospechados se observó como personas de bajos recursos fueron sometidos a humillaciones a cambio de dinero los niños también eran expuestos a diestra y siniestra como si fuesen todos unos adultos pero eso no es todo porque la llamada abogada de los pobres no conocía de fondos entrevistaba a chicas vestidas de novia y hasta una urna de cenizas todo se valía con tal de conseguir rating en plena campaña electoral de Perú sacó a la luz una hija no reconocida del candidato a la presidencia del Perú Alejandro Toledo justo cuando se encontraba entre los favoritos la polémica más grande llegó cuando en uno de sus casos presentó a una niña abusada por el esposo de su madre la recuerda el mismo llanto el mismo rostro solo que esta vez ya no es tocada indebidamente por su padrastro esta vez le tocó ser damnificada sus peleas en pleno set tampoco fueron ajenas no importaba si fuera panelista a sus propios investigadores del programa o famosos a los que hasta ha sacado de su set son 25 años los que lleva en este vaivén de emociones que para bien o mal sigue tan vigente como nunca hoy el humor de Paco Stanley no sería bien visto y varias personas buscarían cancelarlo por sus comentarios sin embargo para esa época en México era normal y las artistas invitadas no tenían otra que disimular su incomodidad con una sonrisa pero ayudó muchísimo como no sagrado ay Dios mío ay quisiera ser trompo de apisaco por Dios Paco venía de hacer varios programas hasta que en 1995 le dieron la aposta del programa donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro su formato era muy variado donde no solo tenían artistas invitados el público también participaba ¿Adrián Yadira se llama el niño? ah no es Adrián Yadira ah ¿quién es Yadira? ah pues sí tú ¿verdad? Stanley era del pueblo y el pueblo era de él era el conductor que acompañaba las comidas familiares no obstante hay episodios que marcaron la memoria días antes de que le quitaran la vida cruelmente uno de ellos el famoso baile del gallinazo que despertó muchas sospechas mientras llevaba a cabo la coreografía Paco le gritaba suelo suelo era una de las ocasiones en las que bajó cayó al suelo una bolsita que contenía un peculiar polvo blanco que al darse cuenta el conductor trató de pasarlo desapercibido recogiéndolo inmediatamente del piso y guardándolo en uno de sus bolsillos delanteros del saco que portaba pero ¿qué era esa bolsita blanca? bueno eso se los dejo a su imaginación por el atentado mortal Mario estuvo entre los espechosos y decían que no le perdonaba a su amigo el haberle engañado con su esposa un rumor que el mismo Paco alimentaba en su programa el programa de Paco Stanley era un éxito pero llegó a su fin el 7 de junio de 1999 con su última emisión a diferencia de los otros su cancelación se debió a la partida inesperada del conductor número 8 programa Silvio Santos aunque no lo crean este programa inició un año después de Sábado Gigante y continúa en la televisión su primera emisión tuvo lugar el 2 de junio de 1963 y hasta la fecha no ha parado son 60 años de un largo camino en los que su formato de auditorio y entrevista ha ido innovándose en blanco y negro empezaron sus transmisiones shows en vivo lleno total y entrevistas como a un naciente artista que pronto lo conocería el mundo como Roberto Carlos hacía su pase por aquí sin embargo desde el nuevo milenio el formato cambió Silvio le agregó cámaras escondidas sus bromas fueron tomadas a bien por algunos y otros no como el día que al presentador se le cayó el pantalón durante la grabación también es recordado el tremendo ataque de pánico de Maisa Silva una niña de 7 años cuyó del set cuando vio a un niño pintado lamentablemente esto no fue lo peor con ella en el año 2017 y durante un juego la quisieron emparejar con el actor Dudu Camargo ella respondió que no estaba buscando un novio y que solo fue a participar pero otra polémica resultó en el año 2019 cuando promovieron un concurso llamado señoritas infantil imagínense se evaluaba a niñas de entre 7 y 8 años en función de sus atributos físicos fue suficiente pues no en los últimos años el programa ha tomado otro tinte con momentos bastante absurdos por donde lo mires viva el lunes el 16 de octubre de 1995 nació viva el lunes programa chileno que tuvo una duración de 10 temporadas hasta el 29 de enero del año 2001 la conducción estuvo a cargo de la Miss Universo 1987 Cecilia Boloco el humorista Álvaro Salas y el presentador Francisco Javier Quique Morán juntos hacían oiganlo bien más de 60% de rating desde que arrancó su misión hubo varios hechos que marcaron la memoria de su fiel público Camilo Sesto se rindió ante la voz de Miriam Hernández mientras que Miguel Bosé no perdía la oportunidad para que en cada entrevista le robara besos a la conductora sin embargo ninguno de estos episodios es tan curioso como lo que le pasó a Xuxa quien en 1996 protagonizó el ataque de risa más largo en la televisión chilena pero así como hubo momentos felices también estuvieron los más tensos como la vez en que Maradona sufrió un problema con su presión sanguínea y tras salir y tras salir del show fue trasladado a un hospital por otro lado también en pleno programa desenmascararon al políglo talibanés Siad Fasaj que decía hablar y escribir 58 idiomas la producción la producción decidió invitar varios hablantes nativos y terminaron dejándolo en ridículo El formato de conversación de Viva el lunes gustaba muchísimo al público lastimosamente su director Gonzalo Beltrán se encontraba muy mal de salud y ya no podía sostenerlo al día siguiente de cerrar el programa él falleció Es muy probable que hayas escuchado esta canción y la razón por la que la cantante se quiebra en vivo junto a todas estas jovencitas es porque se trata de la última emisión de No es Rai un icónico programa italiano que fue conducido en sus últimas dos temporadas por Ambra Angiolini alternando en escenas se ve a varias del elenco llorando pero ¿qué pasa si te digo que todas esas lágrimas estaban ya planeadas para figurar? Si una de ellas Laura Golucci quien contó que algunas dejaban correr las lágrimas para hacerse primeros planos hicieron todo por aparecer y es que detrás de esta disque familia que lo conformaban cerca de varias jovencitas había mucha envidia y hambre por figurar desafortunadamente una de sus emisiones generó un escándalo que no pudieron librarse Ambra Angiolini tenía 16 años cuando en plena campaña electoral en su programa dijo lo siguiente Una declaración que hizo temblar al parlamento dado al gran número de seguidores de la joven presentadora Ambra revelaría más tarde que esa frase fue sugerida en el auricular por su director Gianni Bacompani quien se justificó diciendo que todo era una broma y no contó con el clima acalorado del momento Espero que te haya gustado esta nota en línea de tiempo al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta en línea de tiempo Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video Fíjense mucho Chao El 2 de septiembre Ramón Valdés cumpliría 100 años de nacido y probablemente esta sea una de las escenas más emotivas del querido actor en el programa que lo lanzó a la fama Al aire por más de 50 años mucho se ha dicho no solo de los capítulos del Chavo del Ocho sino de las conocidas rencillas entre los miembros del elenco que terminaron por apagar esa magia que hizo del programa creado por Chespirito uno de los más populares de la televisión en español de los últimos tiempos Empezó a haber problemas y por eso salió mi papá porque a él no